Continúa entonces, Drake, sí, continúa con tu intervención entonces para seguir con la transmisión en vivo a través de Facebook Live. ¿Me recuerda en qué tema estábamos hablando? No, continuemos hablando nuevamente sobre el tema de Betty la Fea, ¿no? Llega Betty la Fea nuevamente a la televisión nacional con su quinta repetición, ¿no? Ajá, muchas gracias. Ok, listo. Ok, muchas gracias. Bueno, pues aquí hablando aquí internamente, mire, le voy a decirle algo a Jesús Eduardo Rúa. Bueno, yo la verdad, yo eso desconocía que RCN había hecho, digamos, una votación, que no, que cuál es la novela que le gustaría volverse a ver RCN. La verdad, no, no lo sabía, no lo sabía la verdad. Pero, hombre, por Dios, ¿por qué RCN vuelve a escoger entre esas novelas? Porque son miles y miles de novelas buenas que han tenido, porque no solamente es Betty, ha tenido Las Juanas, ha tenido a Café, Café más que todo. O sea, tantas novelas buenas que hay y la gente, escogieron fue a Betty. O sea, yo pregunto, ¿Colombia ama repeticiones? ¿Qué hacen que lo transmitieron hace meses, el año pasado? Y ahora otra vez. Entonces, ahora vuelvo y digo, volviendo aquí, repitiendo lo que dije cuando estamos aquí fuera del aire. O sea, es tanta la repetidora que mi 3N, entonces, que no lo quiera mi Dios y la Virgen Santísima, que de pronto vaya a fallecer su protagonista Ana María Orozco. Un ejemplo, ese es un ejemplo. O sea, si de pronto esa muchacha llegase a fallecer, entonces RCN para el próximo año, para el 2021, entonces van a volver a presentar a Betty la Fea. Ahora, eso es, pregunto, entonces, no creo que usted siquiera dentro de 10 años. ¿Qué cantón? Está bien, 10 años, perfecto, Manuel, perfecto. Pero es que cada año, todos los años, todos los años, y es la quinta vez que la repiten. Sí, se sabe que es una novela muy exitosa, sí, se sabe que es muy vista, pero por Dios, señores de RCN, hombre, ¿por qué no emiten esas buenas novelas que han marcado mucho a Colombia? Pero, ¿sabes cuál es el problema? Está café, está las guanas. ¿Sabes cuál es el problema? Que cuando repiten a la audiencia, lo relega para los fines de semana, o lo sacan del aire. Exactamente. ¿Cuántas novelas tumbó a Pasión de Gavilanes? Tumbó cinco. Cuatro, perdón. Cuatro, imagínate. Y todas las novelas, van a pasar para los sábados y domingos. Y eso que, Francisco el matemático, lo van a pasar los sábados y los domingos. Imagínese usted. Esa también estuvo entre la votación, quedó con el segundo puesto. Aquí estamos, estamos en un, o sea, Colombia es uno de los países que más producciones repiten. Y es una vergüenza. Fatal, no digamos eso porque México también repiten. Y México sí repiten de lo que puedan ver. México sí repiten más que Colombia. Es malísimo. Bueno, vamos a organizar un poco aquí la... Ah, pero por... Es que repiten ahora... Pero es que, vea, pero... Pero es que, vea, pero... Amigos, amigos, amigos... Por favor, vamos a organizarnos, vamos a organizarnos, porque entonces me va a tocar silenciar. Me va a tocar silenciar. Si nos organizan, nos va a tocar silenciar entonces. Bueno, vamos a seguir, vamos a seguir con la intervención desde... O sea, piden la palabra... Entonces, lo dicen porque lo... ¿Por las estrellas? Porque si... Gracias. Porque si lo dicen... Pueden pedir la palabra por el chat. Por el chat de aquí. Sí, el chat de aquí. Pero es que en las estrellas no repiten cada cinco años. Por eso le estoy diciendo. O sea... Entonces, o sea... Pero es que... Pero es que Colombia es el... Es el canal que... Colombia es el único país que repiten más novenas. Entonces, si yo la verdad... Pues yo eso sí no estoy de acuerdo. La verdad. Entonces, deberían de repetir otras conclusiones. Pero hablamos de repetir en qué sentido. Perdón. Hablamos de repetir en qué sentido. De repetir novelas nacionales o extranjeras. Bueno, repeticiones extranjeras, pues... ¿Cuántas novelas? Bueno, pues... Estranjeras hay, pero... De vez en cuando... Pero es que repiten... O sea, me refieres... Dentro del mismo país. Dentro del mismo Colombia. O sea, pero es que no es más que más repiten. Para entre el... Para entre el... Producción nacional, correcto, ¿sabes? Pero bueno, o sea... Yo creo que... Bueno, les voy a decir algo... A los contactos que tengo yo... En mi página... Ya les voy a tocar el tema del canal Premium. Ya les voy a decir... Esto va por orden. Hay que... Cederles la palabra a los otros. Así que... Bueno, vamos a... Más adelante vuelvo con mi crítica... Del canal Win Premium. Así que... Le cedo la palabra a alguien quien la hace... Perdón, perdón. Vamos a organizarnos... Vamos a organizarnos mejor... Porque estamos... Un poco desordenados... Y entonces se escucha ese... Ese sonido de uno acá... De otro por allá... Y por acá. Estábamos... Estábamos con Drake Camacho... Estábamos hablando de... De las repeticiones que regresan a... A RCN. Antes que nada... Vamos a dar la bienvenida... Al señor Rodolfo Dol Canza. La invitación que le hice por Twitter... Y... Quiero que lo conozcamos... A ver qué apreciaciones tienen... Sobre las repeticiones... De RCN. Adelante señor Rodolfo... Adelante señor Rodolfo... Muy buenas tardes... Espero que estén bien... Bendiciones... Si me escuchan bien... Sí, perfectamente... Adelante... Sí señor... Bueno... Perfecto Rodolfo... Lo escucho perfecto... Lo escucho perfecto... Alice... Bueno... La verdad es que la situación... La situación de la televisión... Yo también... Bueno... Se escucha bien... Alice... Bueno... La verdad es que la situación de la televisión colombiana es algo bastante complejo... Es algo que yo incluso... Yo he estado... Durante ciertos años... De pronto como leyendo... Investigando... Acerca de televisión... En... Contexto latinoamericano... Digamos... Parte del contexto... También europeo... Y la verdad es que yo me doy cuenta... De que... Colombia... En muchos aspectos... Es un país... Bastante... Único... Y especial... No sé si... Tiene que ver algo con el conflicto armado que hemos vivido... Pero se puede decir que hasta... Hasta el televidente colombiano... Es único... Irrepetible en comparación con el resto de las... Con el resto de los demás televidentes de los países... Nada más el hecho... De que... En el caso colombiano... Unos canales privados como RCN y Caracol... Que se lanzaron en 1998... Y que a los dos años... Ya eran los canales número uno... En comparación con otros países... Donde muchos canales privados duraban cinco... O seis... Hasta diez años para poderse consolidar... Ya dice algo de lo que... De lo que iba a pasar aquí en Colombia... Y además de eso... El hecho también de que muchos televidentes... Huelvo y reitero... No sé si precisamente por el tema del conflicto armado... Porque de pronto como que se saturan con ciertos contenidos en televisión... Muchas veces prefieren ver lo de antes... Como dice el famoso... El famoso dicho... El tiempo pasado fue mejor... Prefieren muchas veces... Acudir siempre como que a eso que dieron antes... En vez de exigir... O de pedir... Algo... Que sea... Pues digamos que tenga cierta esencia de lo que había antes... Claro... Contextualizado en la... En el momento actual... Eso es lo que está pasando... Por lo menos lo que yo considero lo que puede estar pasando... Con el tema de la... De la repetición de Betty la Fea... Yo he visto en redes sociales una discusión bastante fuerte con ese tema... Porque obviamente hay muchos que están cansados de... De que otra vez vuelvan a repetir esa novela... Incluso yo les digo sinceramente... Yo nunca me he visto Betty la Fea... Y si la vuelven a dar... No la voy a volver a ver... Porque la verdad es que no sé... Hay algo que no me conecta con esa... Con esa novela... En comparación con... Pasión de Gavilanes... Que en su momento la vi... Pero actualmente no me he visto la repetición... Lo mismo con... Francisco del Matemático... En su momento la vi... Pero... Ya creo que... Es momento como de conseguir otro tipo de programa... Y la verdad es que... Hay gente que... Dicen... Si pasan Betty la Fea... Cinco mil veces... Cinco mil veces la voy a volver a ver... Porque ellos dicen de que no... Que es que lo de antes era mejor... Porque antes no había violencia... Pero entonces la... La inquietud está en... ¿Por qué cuando hacen cosas nuevas en televisión... Especialmente en los canales privados... La gente no lo apoya... Pero cuando... Meten las famosas narconovelas... Las bionovelas... Ahí sí... El rating se dispara... Todo el mundo viéndolo... Pero al mismo tiempo... Crecen las quejas en la defensoría del televidente... Que por qué emiten ese tipo de contenidos... De contenidos que... Llaman a la violencia... Que llaman a... A... ¿Cómo es que se llama? A apoyar el narcotráfico... La prostitución... Entonces la verdad es que... El televidente colombiano es... Un televidente bastante complejo... Bastante difícil... Y la verdad es que esta discusión... De volver a repetir... Por enésima vez... A Betty la Fea... Es algo como dicen... Tiene mucha tela que cortar... Así que... Pues la verdad es que... Hay que ver cómo evoluciona esto... Si... Ya por fin... Por decirlo de esta manera... La gente ya se cansa de volver a emitir esta repetición... O si por el contrario... Los televidentes... Van a volverlo a apoyar... Bueno... Vamos a cederle la palabra al señor... Bueno... Luis Alberto Arangel... Luego seguimos... Muy bien... Seguimos con... Sebastián Cayo... Seguimos con Jesús... Con Sebastián... Bueno... Después seguimos con... No, con Sebastián... Bueno... Continúa ahora... Luis Alberto Arangel... Se prepara... Sebastián Cayo... Y más tarde... Jesús Eduardo Ruba... Vayan pidiendo la palabra entonces... Para el Chaco... Adelante... Bueno... Algo se pregunta... ¿Por qué tanta repetición? Y uno no se pregunta... ¿Desde cuándo... Colombia repite... Producciones nacionales? Bueno... Lo que yo tengo entendido... Según lo que he investigado... Las repeticiones comenzaron... A mediados de los 80... Completamente en 1985... Precisamente cuando... La televisión... Desde ese momento... Pasaba por muchas dificultades... Porque en el año 84... Las programadoras... Tuvo dificultades... Para parar... La condición... No había publicidad... A pesar de que... Pues en ese año... Hubo varias caras de la moneda... Había... Un... Una... Una... Activación económica... Un poquito más lenta... Pero a la vez... La televisión... Es la única... Que no ha respondido... Y además... Con la prohibición... De los... De los comerciales... De cigarrillos... Y de cerveza... Y de bebidas alcohólicas... Eso... Le cambió el panorama... Y... Quedaron perro... Pues bien... Tuve conocimiento... Que la... Que el primer programa... En repetición... Que se llevó... En Colombia... Fue... La mala hierba... Si no se pregunta... Un programa... Un programa tan violento... Pasarlo al mediodía... Eso es cierto... No uno a ocho... Porque precisamente... Colocó... Una novela extranjera... Que la corte la edición... Pero lo que nadie sabe... Es que en ese momento... Ya empezó las repeticiones... A eso le sumamos... Que cuando... Promet... Eh... Lo asumió... Jorge Obrador... En televisión... Sus espacios... Repitió dialogando... En 1989... Por supuesto... A color... De nuevo... Eh... No hubo repeticiones... Con programadas... Hablando en negro... Pues bien... Todos recordamos... Que en 1998... Ante... Ante... Lo improvisado... De que programar... En primero de enero... Todas las programadoras... Apelaron a las repeticiones... Inclusive... La Pantera... Al mediodía... Inclusive... Con la llegada de la televisión privada... Eh... No se escapó las repeticiones... Que la corte comenzó repitiendo... Santo Hotel... Eh... Repitió música maestro... Repitió las ejecutivas... Es decir... Tampoco se quedó atrás... No lo repitió... Este... Superagento 86... Repitió Café en el Prime... A las nueve de la noche... Bueno... A las nueve de la noche... En el cine lo vi... Porque yo quiero... Y no sé bien... De repente lo hicieron... Y también... Se ha repetido... La... Escuentro... Como Victoria... Oro... Etcétera... Etcétera... Uno se pregunta... ¿Qué tan ricos... O qué tan pobres somos... Eh... En materia de archivo audiovisual? Es decir... Todos podemos pensar... Que PONS es el que tiene esa mayor joya... RTI también tiene esa joya... Cada corte de visión... Y se diga... Que cada corte de visión tiene más... Novelas... A blanco y negro... Y a color... Y eso... Pero... ¿Cómo llevar esos programas... Tan viejos... Al siglo XXI? Lo que es que no todos los televidentes... Dijieren una historia... Tan distinta... Por ejemplo... La mala hierba... Si lo ponen en televisión a la hierba... Seguramente la gente va... A decir que... Va en la presa porque... Todos son muy violentos... En serio... Si... En los encargados de la parte de la edición... Y eso... Lo hacen ver como si fuera real... Pero por Dios que sí... Cualquiera... Incluso... Revivamos nuestra historia... En fin... Muchos programas... Pero... Oficialmente... O sea... Para... Convesar todo esto... Eh... Yo creo que Colombia... No tiene claro... Cuántos somos... Cuántos programas... Se ha hecho desde 1954... Hasta la presente... Lo que yo tengo entendido... Es que RTI... Eh... Desde hace ya más de 55 años... Ya tiene un videotech... Es decir... Se cree que RTI... Tiene archivos de 1966... Hasta el presente... Pero... Oiga... Aprovechando esto... Yo aproveché la oportunidad para decirles... Que es mañana... A las 4 de la tarde... Por... Eh... Canal institucional... Eh... RTBC... Hará la revisión de cuentas... Eh... De lo que se ha hecho durante 2009... Ustedes quieren participar... Yo también voy a participar también... Sobre... ¿Qué es lo que ha hecho Juan Pablo Vieri... Y Juan Ramón Sanper... Eh... Durante... 2019... Ya ustedes... Ya ustedes conocieron la cifra... De resultado financiero de RTBC... Que por supuesto... El gerente actual... Álvaro García... Le hará... La sustentación... Ustedes también pueden preguntar... Eh... Mañana... A las 4 de la tarde... Eh... ¿Cuáles son los loros... Que se ha tenido... Y por qué... Se le dio más prelación... A la OTT... RTBC Play... Y no asignar Colombia... Todas esas... Magnas producciones... Bueno... Y... Si tienen alguna inquietud... En el medio... Porque... Hasta las 4 y 5... Les estaré acompañando... Bueno... Yo creo que Caracol... Tiene bastante oro... Bastante oro... Audiovisual... Y... Muy bien... Me interesaba el verde... Me vi este... Este programa... Que también es de un artógrafo... Que se llama Azul Verde... Eh... Me vi... Eh... La mala hierba... Me vi... Y en mi corazón... De Héctor Ramírez... Lo único que no alcanzé a ver... Fue... Este... El final del faraón... Es una novela... Es una novela buenísima... Violenta ha sido esto... Pero... Por lo que le pega... El hombre a la mujer... Es... Es... Es evidente... Porque... Hay episodios... En donde evidentemente... Existe mucha violencia... De género... Bastante... Bueno... Si uno pregunte... De que a Carmenza Gómez... Que está viva... Y a Carlos vive... ¿Cómo han sido esas escenas? Y pues... Bueno... Lo que sabemos es que... Todos que apelan... A los programas más exitosos... Y sobre todo... Los más... Más contemporáneos... Por decirlo así... Es decir... De 20 años en adelante... De 20 años en adelante... Pero no 20 años... Hacia atrás también... No quiere... Por el hecho de que... Hay que vender... Pero no... No ir... Hacia atrás... Bueno... Esto es todo... Y cualquier... Jesús... Hasta las 4 y 5... Los estaré acompañando... Un placer... A todos ustedes... Ok... Luis Rangel... Gracias... Sigue... Entonces... ¿Quién venía? Sebastián Calle... Sí señor... Gracias por... Tomar mi palabra... Yo les hago una preguntita... Sí... Uno dice... Bueno... Los nacionales privados... Pone también... Lo que es... Los programas repetidos... Pero... ¿De dónde viene también la costumbre? Recuerde usted que el señor Colombia... Ha repetido un montón de... Cero medio boceta... Don Chinche... Programaciones antañas... Que uno dice... Caramba... ¿Por qué sigue dando? ¿Por qué siguen... Siendo la misma vaca que da la leche? Sí... Y para agregar una cosita más... Va a ser corta... Mi interpretación acá... Esa manita... De que RCN... Cambia programación... Cuando se dé la gana... No es reciente... Eso viene desde muy al traste... Viene en las medidas de 2007... 2008... 2009... Cuando todo se le estaba yendo al traste... Y no sabían qué hacer... Cambiaba una programación de 9... Espera pasar a las 8... Espera pasar a las 10... Para volver... A otras no terminar a las 9... Ese es el bonito problema de RCN... Y que no lo ha podido corregir... Y... Recuerde que las repeticiones... También lo están dando por... Señal Colombia... Entonces un jaloncito... De orejas... Puede dejar al público... De los colombianos... Que no quiere dar algo nuevo... O comprar algo en el atado... Bueno... Sigue... Jesús Eduardo Arrúa... Luego... Jesús Francisco Aconcha... Y... Terminamos con Manuel Mójica... Bueno... Con respecto a eso... Al mismo tema... Al tema de las repeticiones... Yo pienso que... Ya es un tema canzón... Es un tema... Que los canales... Ya lo han tomado... Como que... Les vale lo mismo... Lo que piense la gente... Lo que quiera ver... Ellos lo que les interesa... Es que les genere rating... Y que... Sí... O sea... El televidente no se tiene muy en cuenta... Yo pienso que es lo mismo... Como esas... Famosas defensorías del televidente... Que... De verdad... Pienso que eso también... Son cosas que... Ni suman ni restan... Para mí... En lo personal... Porque... Tú te das cuenta... Que la gente... Dice... O sea... Pide una cosa... Y... Tú dices... Mira... Tú escucha... Tú qué prefieres ver... Y la gente te repite... No queremos programas culturales... Queremos programas de esto... Queremos novelas de esto... Pero te colocan eso... Y de verdad... Eso no marcha... No funciona... Entonces... Lo mismo con las repeticiones... O sea... Ya la gente se acostumbró a que... Como le digo ahorita... Que los canales... Si le transmiten... Vea... Si le transmiten... Diez mil veces... Betty la fea... Y diez mil veces... Pasión de Babilán... Y diez mil veces... Antropel... Vea... La gente se lo va a ver... Porque... Ya se han acostumbrado a que... Ver todo repetido... A ver todo lo mismo... De lo mismo... No... Que no queremos cosas de violencia... Pero la gente las termina viendo... Entonces... A veces... Esos temas de las... De las producciones... Estras... Eh... Perdón... De las producciones repetidas... Es algo con el canal... Y yo pienso que... Por ahora... No irán a cambiar... Imagínate... O sea... En vez de avanzar... Como decían ahorita... En vez de avanzar... En el... Al dos mil veintiuno... Pues en producciones nuevas... Yo pienso que... Nos estamos devolviendo... Hace veinte años atrás... O diecinueve años atrás... En las producciones que se veían... Por ejemplo... Lo que vamos a ver ahora... Con... Con Betty la fea... Y Pedro el escamoso... Aunque se emitan en horarios... Completamente diferentes... Pero va a estar esa competencia... Ahí como por saber... Quien más vio... Que... Cuál de las vio... De las dos... Novelas... Va a dar más rating... O la de Caracol... Con Pedro... O Betty en RCN... O sea... Eso va a ser... Un dilema... Ahora... Que vamos a tener... Por un buen largo tiempo... Y pienso que hay producciones... Por ejemplo... O sea... Caracolas... Donde ellos se tienen producciones guardadas... Engavetadas... Que tienen ya realizadas y grabadas... Desde hace años... No tan recientes... O sea... No del 2018-2019... Del 2013... Tienen producciones guardadas... Que nunca dieron... No sé si por rating... No sé si es de pronto por política de ellos... No sé... Mi RCN... También me imagino que... Lo mismo tendrá producciones engavetadas... Sino que... A ellos no les conviene... A ellos les parece... Y les resulta más beneficioso... Mostrarte un producto... De... Un poco ya repetido... Desgastado para mí... Pues yo la verdad... No personal... No voy a ver ninguno de los dos... No me gusta... O sea... Es algo que ya yo me vi... Ya yo me sé... Los bailes... El canto del pirulino... De Betty la fea con su risa... Y las cosas de las... O sea... Es volver a lo mismo... ¿Hasta cuándo vamos a querer ese juego? Porque nosotros mismos... Los colombianos... Nos hemos prestado ese juego también... Porque todo tiene un punto... Y pienso que si nosotros exigimos... A los otros canales... Mira... Dame esto... Transmíteme esto... Porque... O sea... Porque no apoyar eso... O sea... Si me están trayendo algo nuevo... ¿Por qué no apoyar? Entonces... Ahí el problema... Exigimos... Pero realmente... Al momento de consumir... No estamos consumiendo nada... Entonces... Caímos como un juego... Ahí todo... Raro... Y... Y también... Como doble moralista... Bueno... Sigue el señor Jesús... Francisco Concha... Pero antes... Tengo que resaltar... De... El tema de las producciones... Que tienen gavetadas... Caracol Televisión... Del año 2013... Hay una producción... Que se llama... La Ruta Blanca... Que fue una... Una coproducción... Con la entonces... Cadena 3... De México... Que desapareció... Y le dio paso a... Imagen Televisión... Tiene otra producción... Que se llama... La Viuda Negra 2... Se emitió la primera... Temporada... Que fue... Más o menos... En el año... 2015... O 2014... 2015... Quedamos esperando... La segunda temporada... Que la hizo RTI... Y nunca la pudimos ver... Lo mismo que la producción... Del Chivo... Que es una... Historia... Inspirada en la vida... De... Un... Dictador... Dominicano... Que por obvias razones... Pues no se puede ver en Colombia... Porque a la gente no le interesa... Ese tipo de temas... El tema... El tema militar... O el tema de la política... En otro país... Que no sea Colombia... Tiene otra producción... Que es una que está reciente... Que es Lombriseño... La Reina de Inigle... El Conquistador... La historia de... De... De Martín Elías... El cantante... Son producciones que tienen... Gavetadas Caracol... Prefiere mejor... Seguir emitiendo... Produciones... Clásicas... En este caso... Eh... Pedro Escamoso... Eso es... Vamos a dar la palabra ahora... A Jesús Aconcha... Bueno... Eh... Compañeros... ¿Cómo están? Disculpen... Que haya llegado tarde... Y los agarré ahorita... En este tema... Y pues nada... Lo que decían ustedes... No es cierto... Eh... El tema de las repeticiones... Que a veces la gente pide... Pero... Cosas nuevas... Cosas educativas... Pero a la larga... Nunca... Nunca... Como... Por así decirlo... Nunca lo... Lo... Lo aprecian... Porque terminan viendo... Otro tipo de situaciones... Con respecto a... Ajá... De que... Estamos en... En el tema... Y es el acusión hoy en día... Del tema de la pandemia... Y que se pueden grabar... Eh... Y por eso repiten... Pero... O sea... Pero que hay que... Comprender algo... Todos... Todos... Porque absolutamente... Todos los países del mundo... Inclusive empresas tan grandes como Globo... Están repitiendo hoy en día... Producciones... Viendo la situación que estamos viviendo... Entonces... Eh... Debemos entender un poco... Esta situación... Y que... Como dice... A veces eso... No... Ya yo me vi eso... Y ya yo no quiero saber más... De eso... Pero... Hay que entender... Que hay nuevos televidentes... Que de pronto... Se engancharon con... Con... Ahorita con... Betty la Fea... Y Pasión de Adelaide... Y de pronto los canales dicen... Bueno... Podemos enganchar más gente viendo... Y nos sale más económico... Eh... Con respecto a las profesiones de Caracol... Yo me imagino que... Todo esto como... Bueno... Y ahora porque ya dieron vía libre... A... A muchas cosas... Pero recuerden que era incertidumbre... De saber hasta cuándo iba a ir la pandemia... Entonces... Yo creo que el tema de la repetición... Es algo que... Que... Que siempre es bueno que lo den... Pero no que... Que se sature mucho la pantalla... Porque aburra el televidente... Pero fíjense... A pesar de eso... Hay mucha gente que está viendo estas producciones... Y están teniendo más audiencias que producciones nuevas... En épocas anteriores cuando no había pandemia... Entonces... Esto es un negocio... Nosotros no podemos pretender... Que la televisión no... No... No genere algo cultural... O que nos educa... Porque eso no es función de ello... Hace rato la televisión dejó de ser educativa... Y pues... Esto... Trabaja como negocio... Y ellos miran lo que mejor les pueda parecer... Entonces... Sí creo que... Pues... Debemos adaptarnos un poco a la realidad... Y esperar que... Este tema de las repeticiones pasen... Y... Y la gente se comprometa... Y que de pronto vean la televisión... Los nuevos productos que... Que ofrecen los canales... Sin de pronto ser parcial... Si yo soy de RC... No de Caracol... Independientemente de eso... Miren... En Argentina se ve una situación hoy en día... Que es un poco parcial a la de México... Pero... En México pues... Tiene varias productoras... Que trabajan para Telemundo... Para otras empresas... Pero en Argentina sucede lo siguiente... Eh... Eh... El Canal 13... Que es uno de los canales más importantes de Argentina... Tenía una productora que se llamaba Polca... Y Polca cerró... Porque... No tiene... El... La parte económica... No está generando ganancias al canal... Y está generando pérdida... Y hoy en día... La única empresa que está haciendo un poco de... 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 Por así decirlo... De... De producción... Es Telefe... Pero Telefe ahorita no está haciendo un producto... Como tal... Van a hacer... Pero todavía no están grabando ni nada... Y... Y fíjense que... Allá... El tema de... Sucede en que... Hoy en día las repeticiones allá también son lo más visto... Entonces esto no es algo que solamente nos sucede en el país... Sino que sucede en muchos lados... Miremos el tema de Pasión de Gabelanes... Miren, en Pasión de Gabelanes sucede algo... Que... Pues ha tenido el éxito... Inclusive al mismo director... El productor ejecutivo... Eh... Hugo León Ferrer... Le ha gustado como han hecho la... El... Cómo han hecho el tema de... 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 Como han emitido la novela en Caracol... O sea... Si le ha gustado a él y al libretista... Y le ha gustado a la gente por la gozada... Entonces... Las repeticiones son buenas... Pero no tanto así como... Muy... Muy saturados... Porque... Aburren ante el evidente... Caracol se está volviendo como el canal ese... De... De... De México... De canal de telenovela... Y perdón... RCN... Donde repiten puras producciones... Entonces... Si creo que... Esperemos que pase este año... No creo que haya producciones nuevas por este año... Y esperar el próximo que trae... Bueno... Vámonos con Manuel Mojica... Y... Más... Ahora volvemos nuevamente con las preguntas... Bueno... Pues bien... Eso es lo de las repeticiones... Algunos le gustan... Y otros le gustan... Se plantilla de que... El rating... Dice de que le gusta... Repetir a Pasión de Gavilán... Y... Y si... Bueno... Es que hay dos... Rafael... Este... Tanto Pasión y Gavilán... Y Rafael Orozco... Tiene audiencia... Este último... Ya me cuenta de que... La otra semana... El final de Rafael Orozco... El ídolo... Lo que ya... Dieron las promociones... Diciendo de que... Ya la otra semana... Llega el final de esta... Novela... Que fue una de las dos... Más vistas de la televisión colombiana... A ver... La de la Defensoría y el Televidente... Tengo entendido de que de pronto les obedece más a las vías camanduleras... Por el tema de que... Que quiten eso porque hay violencia... Quiten eso porque tiene mucho sexo... Quiten eso... Entonces lo obedece... Sea... En algún caso... Sea de los programas... O en las telenovelas... Porque si... Si Colombia es un país... Que le llama conservador... Pues... Va a decir que la televisión de ahora... Estamos... Como dice... Estamos... Maneado por la... Por... Más por el sector conservador... Que por los que son más independientes... Los que quiera tener la libertad de programar... Pero... Lo que vemos... Es que está más... Obediente a la... Los defensores televidentes... De los canales privados... A las vías... Camanduleras... Que a los que... Quiere... Salir... Buen programa... Sea lo que piden... Lo que algunos quieran... Sea en el caso de los jóvenes... Los niños... En fin... Bueno... Entonces... Ahora vamos... Con el tema... De la... Respuesta a la pregunta... Que nos dejan aquí los seguidores... En el chat... Arrancamos con... La pregunta de... Gilbrey Farid Packer... Que por qué recién nos repitió... Verano en Venecia... O... Pobre Rico... Bueno... Sencillamente... Porque serán las... Habían cuatro opciones... Porque... Esas novelas... Todavía... Para ellos... No le generan... Ningún tipo... Así como de atracción... Así que... Por el momento... Esas novelas... No... No... No van a servir... Y hay que ver... Que tanto audiencia leyeron... Cuando se mintieron... Por primera vez... No hay que tener en cuenta... Que había cuatro opciones... ¿No? Cuatro opciones... Que estaba... Que Merlina... Mujer Divina... Estaba otra... Que se llamaba... Como eran las otras... Había cuatro opciones... Y... Y colocaron... La contiene que chaco... Colocaron Betila... Yo soy Betila... Y obviamente... Esa es la que iba a ganar... Yo prefiero... Lo malo es... Yo prefiero... Mejor ver una producción... Que juezito... Sabes... Una producción que... No ha tenido... Tanto éxito... Va a fracasar... Y luego la van a pasar... Para los fines de semana... Es como si repitieran... Es como si... Es reciente leyera... Por dar esta vez... Valentino al argentino... Que no pasó de tres capítulos... En Colombia... Sí... Y le digo algo... Novela que no tenga éxito... No puede repetir... Nunca... 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 Ello... Claro... Porque no colocaron... Sí... Es más fácil que un éxito... Cuando se repite... Si un fracaso... Que un fracaso... Cuando se repite... Si un éxito... Esas novelas fue éxito en Argentina... Aquí no... Pero en Argentina sí tuvo éxito... ¿Sabe qué otra novela también tuvo Caracol... Que tuvo así como un fracaso? El Encantador... Fue... Este... ¿Sabe qué novela de Caracol? No fue como vista en Colombia... No sé si ustedes se acuerdan... Se llama... Este... Se llama... La Diva... La Diva... La Diva solamente duró... Que es con Lorna Cepeda... El Encantador... El Encantador también... Fue un fracaso rotundo... Exactamente... Bueno... ¿Qué pasó? Como Caracol... Como la gente... No vio... Esta novela... No superó los 20 capítulos... ¿Sabe qué hizo Caracol? En el 2016... La emitió... Por Novelas Caracol... Los 100 capítulos completos... Y lo digo yo... Así... Hablando aquí... Como... 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 Hablando así personalmente... Yo... A mí me encanta esa novela... Me encanta... Pero yo sé por qué la gente... No le gustó... Entonces... Ya que Novelas Caracol... Porque yo tengo el operador Tigo... Yo me vi... Esta novela... Y a mí me encantó... Desde el principio al fin... Porque esa novela es chistosa... Como lo dice... La... El eslogan... La... Este... La diva... La novela donde la fama da risa... Pero no sé qué fue lo que le pasó a Caracol... En el 2006... La gente no le gustó... Entonces... Emitió Caracol... Solamente 20 capítulos... Y 10 años después... Lo emitió... En Novelas Caracol... Dando toda la totalidad de la novela... Así que... Yo creo que... Creo que... Es lo mismo... Y no... Si creo que esa novela... Lo de la diva... Sí... Perdón... Este... Creo que eso de la... De la novela de la diva... Fue que... En ese entonces... Se acuerda que... Caracol... El único producto que pegó ese año... Fue... Sin tetas... Y... El resto del rating... Se lo ganó RCN... Durante el 2006... Que fue cuando... Factor X... Factor XS... Y todo eso... Que creo que Caracol... La puso a competir con esa novela... Y no... No le fue tan bien... Es que... También sucede eso... Bueno... Del muchachito... Ese también estuvo dentro del elenco... Pero lástima de que esa historia... A la gente no le gustó... Tristemente... Tenemos... Más preguntas... A esta hora... John Chandri Durán... Nos saluda desde la agua de Ibirico... En el César... Bueno... Aquí nos... Dejaran las orejas... Nos dicen... Por favor... Orden amigos... RCN debería quitar la rosa de Guadalupe... Todos los capítulos son repetidos... Mejor que pongan... Avivan los niños... No... De hecho... Avivan los niños... La repitieron... La emitió por primera vez Caracol... En el año 2003... Y nuevamente... La emitió Caracol por allá... Perdón... RCN la emitió por allá... En el año 2000... 2011... 2012... Si no... Estoy mal... Pero... Acaba de aclarar... De que... Vivan los niños... No pudo terminar la historia... En Caracol... Y RCN... Si... La emitió toda... La historia completa... Espero que eso le quede claro... Si... Claro... Caracol no la emitió... No metió al final... Quedó... Ni siquiera... Creo que emitieron como un 60 o 70 por ciento... Caracol... Bueno... Seguimos con la pregunta de Jordi de Nilsson Riascos... En mi opinión... City TV... Aunque tiene buenos programas como City Noticias... Arriba Bogotá... Y Bravísimo... El canal en materia de tecnología... No innova en nada... Debido a que solo está... En 4.3... Si... Bueno... Ya se lo veníamos hablando ya... Y que tenemos que tener paciencia... Con el tema de la resolución en HD... Harrison... Medina Angulo... La rosa de Guadalupe... Es bueno... Y no lo pueden quitar simplemente... Actualizar... Y poner capítulos nuevos... Es verdad que Caracol va a repetir la telenovela... Padres e hijos... O es falso... ¿Qué información tienen ustedes respecto a este rumor que anda rondando... Desde hace unos días? Es totalmente falso... Es totalmente falso... Caracol no va a emitir a padres e hijos... Caracol... Cabe recordar que Caracol tiene a padres e hijos solamente en la... En la página de Caracol Play... Pero Caracol no va a emitir a padres e hijos... Porque la productora colombiana de televisión... Ya no... No está... No está vigente... Entonces... Así que ese es un rumor totalmente falso... Padres e hijos... Si está... Pero... En Caracol Play... Pero... Pero ellos no tienen estipulado... Colocarlo en la televisión nacional... Colgó el canal a propósito de padres... Seguimos con el canal que la emitió nuevamente... ¿Fue... CTV o fue... Canal época? Hubo un canal que se le repitió hace unos días... ¿Qué época de época? No, no, no... No fue en Colombia... No fue en Colombia... Fue en Venezuela... A través del canal Televen... En Televen... Estuvo padres e hijos... Televen... No, pero yo tenía información de que había un canal regional... Si no me acuerdo muy bien... Un canal regional... Que la iba a emitir en Colombia nuevamente... Hace como unos... Ah, sí, yo también he escuchado eso... No sé si fue TRO o Telecafé... No sé... Creo que no sé si era un canal regional... Como... No sé si era City TV... O era... Un canal... De Televisión Par... No, no, no... Canal TRO no fue... De eso estoy totalmente seguro... Dice nuevamente... Javier Darío Banegas... Yo no sé por qué RCN va a volver a repetir... Yo soy Betty la Fea... En vez de repetir... Por ejemplo... A mano limpia... U otra telenovela que no se haya repetido nunca en RCN... John Yandri Durán... RCN y Caracol deberían quitar el espacio que dirige... Bueno, eso ya lo hablamos en la sesión anterior que se suspendió... Juan Baiklis Casas... Caracol planea repetir padres e hijos con un resumen de cada año en dos meses... Con capítulos de dos horas... Lo que daría en total 34 meses de repetición... Oye, pero ya saben los cálculos y todo... Totalmente falso... No, pero fíjense... Fíjense algo que desde... Antes de junio venían en redes sociales diciendo que... Pasión de Jebeles ni iban a repetir... Y ocurrió... Lo mismo pasó con Pedro El Escamoso... Desde hace tiempo venían comentando eso en redes sociales... Miren que la terminaron de emitir... O sea que... Lo que la gente termina rumoreando... O termina como incitando a Caracol para que... Oiga, oiga muchachos... Termina siendo cierto... Oiga muchachos... Oiga muchachos... ¿Es en serio? ¿Es en serio? Por Dios... O sea... ¿Viene más castigo para Colombia? Padres e hijos sin cálculo... Por favor... Colombianos... No... Pidan otras cosas mejores... Pero... A padres e hijos... No, hombre... Por favor... Ojalá Caracol no escuche esto... Por ahí están pidiendo también... Que imitan... La saga... Negocio de familia... La producción aquella de... De varias generaciones... ¿Se acuerdan de la saga? Bueno... También la están pidiendo por allí... Quien quita quien la ponga... Hay producciones... Por ejemplo... Como Amantes del Desierto... Luz Pélez está de visita... Claro... Es que... Acá ponera... Debería de... La saga... Claro que sí... Esa sí es una... Una serie muy buena... Bueno... Vamos con David Pavón... De acuerdo... Cuando... Pasamos a Muray X... Sí... Preferiblemente... Que pasen mejor... El cartel de los sapos... Que... Que... Padres y hijos... Mil veces... O sea... Mejor prefiere... Una producción... De narcos... A un drama... Larguísimo... Un drama larguísimo... Familiar... No sé cuál... Cuál será... Mejor entre las dos... Esta balanza... Entre... Narconovelas... Y... Y un drama familiar... Bueno... Aquí... Lo que pasa es que... El cartel y el narco... El cartel... Perdón... Como... En serie narco... La primera temporada... Fue muy ágil... Y fue mejor que... Ya después de lo que hicieron de la segunda... Mejor que... Padre e hijo que... Se vuelve tedioso... Le acuerdo cuando pasaron... Samurai X... Neon Genesis... Evangelion... Y Full Metal... Y las vías paraban quedándose... En el defensor de televidente... Bueno... Eso es en cuanto a los animes... Que están comentando aquí... Ah... Sí... Eso fue cuando... Cuando Caracol tenía... Anime Express... Bueno... Gilbrey Farid... Otra vez... Hay que salvar... A RCNHD2... Bueno... Ya creo que no hay más preguntas... Entonces... Continuamos hablando... No sé qué otro tema... Tienen para compartir... Mientras... Seguimos esperando respuestas... O preguntas más bien... Perdón... De televidentes... Y de seguidores de Central Full... Que hasta ahora... Esperen... Antes de todo... Le pido a los seguidores... Que están en estos momentos... En vivo... Con nosotros... En Facebook Live... Que nos dejen... Desde qué ciudad nos ven... O nos escuchan... Desde qué ciudad... Pueden colocar allí... Para saber... En qué ciudades se encuentran... Cada uno de los seguidores... Que nos ven... Bueno... Yo tengo... Yo tengo una... Una pequeña... Y dos preguntas... Con respecto... Al Canal 1... Con respecto a... Bueno... Aquí que especulamos nosotros... Con respecto al anime nuevo... Y sobre la serie Acoso... ¿Será que... Sí... Eso sí se verán pronto... En el mes de octubre... O no... O todavía tendríamos que esperar... O... ¿Qué pasó? Porque vi que... La pauta de... De acoso la sacaron... Entre días de semana... Pero el fin de semana... Ya no la ha visto... No sé... Será que... Que va a pasar con esa producción... Que es muy buena... Que horario... Pues podemos especular... Que la pueden dar... Y con el cambio que hicieron... De caso cerrado... A decisiones... Lo prohibido también... Que eso fue algo que me sorprendió... De la noche a la mañana... Así como que... De la nada... Entonces no sé... Si alguien... Algunos de nosotros... Pues pudiéramos debatir... De ese tema un poco... Bueno... El tema de acoso... Es una serie... Ya hemos compartido... En redes... El tema de acoso... Una miniserie... De 10 capítulos... Que... Está basado... En una historia real... De un médico... Que es conocido... Como el famoso... Doctor Horror... En Brasil... En Sao Paulo... Un médico que... Practica... O practicaba... La... Inseminación artificial... O la... O el tema de la concepción... Por... Por vía artificial... Y aprovechándose... De las... Madres... Que querían... Ser... Madres... Valga la redundancia... Por este método... Pues en el momento... En que la... Iba a practicar... Este procedimiento... Pues la abusaba... Sensualmente... Entonces... Es una miniserie... Bastante interesante... ¿No? Creo que en Telefe... En Argentina... Tuvo bastante éxito... Y ahora el turno... Pues es para Canal 1... En Colombia... El... La serie va en Octubre... Eso es lo que les puedo decir... La serie va en Octubre... El día... Hay una fecha tentativa... Para este estreno... Próximo mes... ¿Sí? Pero... Por obvias razones... No se puede decir... Porque... Ni ellos mismos saben... Si esa fecha... Pues... Va a ser... La... La oficial... ¿No? Puede que hayan cambios... A última hora... Puede que haya cambios... Último momento... Entonces... No se puede decir... Hasta que no haya nada oficial... El tema de... Decisiones prohibidas... Fueron... No es... Bueno... Es que se atenta la novedad... Una serie de capítulos... Que... Incluyen esta nueva temporada... Una temporada que viene... Como del año 2008... Más o menos... De 2007... De 2008... ¿Sí? Luego vienen... Decisiones extremas... Que fue ya en el 2010... Que hay nuevos actores... Y todo esto... Pero por el momento... Estamos en... Decisiones prohibidas... Que van... De 11 y 30 de la noche... A 12 de la noche... Esa decisión es extrema... En Puerto Rico... Fue éxito... Compañeros... Sí... Porque hubo una producción... También que se hizo allá... Incluso tuvieron actores... Eh... Boricuas... Allí participaron actores boricuas... Fue grabada en Colombia... Fue grabada en Miami... Fue grabada en México... Y fue grabada en San Juan... Entonces... Con la participación de... Telemundo... RTI... Y... Bueno... También... Caracol Televisión... Creo que también... Comprodujo ahí una parte... La participación... Que por ahí... Estaban diciendo... De que no... Caracol no... Sí... Creo que eso... Bueno... Por lo menos ya... Pero yo creo que fue la... En la... La primera temporada que tuvieron... Que fue cuando fue Decisiones Colombia... Que se llamaba así... Es que en Puerto Rico hasta Telemundo hizo uno para Puerto Rico... Se llamaba Decisiones Puerto Rico... Sí... También... Bueno... El tema de la... La... Bueno... La... La sacada del aire de Caso Cerrado... Porque había... Una queja... Sí... Todo el mundo se quejaba... Tres emisiones de Caso Cerrado... Caso Cerrado en el desayuno... Caso Cerrado en la cena... Caso Cerrado en el mediodía... Tenen... Tres franjas de Caso Cerrado... Era algo realmente... Descabellado... Tener un... Un programa... Tres horas... De Caso Cerrado... Era totalmente fatal... En ese aspecto... Amigos... Entonces... Fíjense que ahora está... Hasta en... Decisiones... Ya colocaron hasta un... Un... Un fondo ya... Compañero... Con el logo del... Compañero... Le... También hubo otra innovación... Que tuvo Canal 1... Compañero... Ahora que usted está diciendo... Ahora que usted está diciendo... Que... 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 Caso Cerrado... Ahora que usted está diciendo... El Caso Cerrado... Eh... En la mañana... En la tarde... Y en la noche... Telemundo Internacional... Los que tienen... Telemundo Internacional... En este momento... Los... Este... Este... Está haciendo al aire... Tres horas de Caso Cerrado... En la franja de la noche... Si es cierto... En Telemundo Internacional... Y como dice... Y como dice aquí... No es... Internacional... O sea... O sea... Esos son... La verdad... Compañero... Y no es... No es solamente... Telemundo... Telemundo Internacional... En... Universo NBC... Que es... Telemundo para Estados Unidos... Lo están dando... Hasta tres... Ves... Tres... Horas al día... Con un capítulo de estreno... Los miércoles... Antes lo daban un capítulo de estreno todos los días... Ahora son los miércoles... Recuerda el canal... Universo NBC... Ah... Lo que pasa es que... Quieran o no pues... Es un programa que siempre he visto... Y bueno... Lo repito... La pregunta que me hace... Que se me hace compañeros... Que de pronto quiero que ustedes me digan... ¿Por qué... Si cuando... Caracol emitió Caso Cerrado... En las mañanas... Hubo polémica... Que hasta hubo demanda... Y todo eso... Que también obligó al canal... A sacarlo del aire... Porque en Canal 1... No sucedió lo mismo... Que también lo daban en la mañana... Y en otros horarios también... Bueno aquí nos comparte... Pero era lo mismo que estamos viendo ahora... Bueno aquí nos comparte... El nuevo integrante... Que se unió hoy... Rodolfo Dolph... Eh... Que nos comparte aquí un artículo... Dice que de alguna manera... Es una forma de dar luces... De si algún día se quiere tener... Una televisión pública fuerte... No sé si quiere intervenir aquí... Y... Eh... Para que plantee la inquietud... Respecto a City TV... Claro... Por supuesto... Ese artículo... Yo lo había visto... Hace... Algunos meses atrás... Eh... Se habla... Bueno... El artículo es del país de España... El... La persona que lo escribió... Plantea... Que tanto... En la parte económica... Separaba... Económica y también se puede decir... De producción... Separaba a Radio Televisión Española... De la BBC de Londres... Y también la comparaba con... Las otras televisiones públicas... De los países más importantes de Europa... Entonces... Ahí se hace como la... La comparación con la ARD de Alemania... Con la BBC del Reino Unido... Eh... TV de Francia... Y la RAI italiana... Entre... Ya como para resumirles el cuento... Para que más bien ustedes mismos... Puedan consultar... Consultar el enlace... Eh... La financiación que tiene... Radio Televisión Española... Eh... Promediando más o menos... Como para el año dos mil dieciocho... Era de novecientos setenta y cuatro millones de euros... En comparación con la RAI... Que son... Eh... Dos mil ochocientos millones de euros... En comparación con France Televisión... Que son... Tres mil doscientos millones... La BBC... Que son más de seis mil millones de euros... Y la alemana ARD... Que son... Es un poco más... Eh... Cuatrocientos millones de euros... Ellos hacen la comparación... De que... Radio Televisión Española... Es de los países... Más importantes de... Europa Occidental... La que menos plata... Pues... No se sabe si es que de pronto... Bueno... Se puede decir en parte... La que menos plata gasta... La que menos plata invierte... Y ahora muchísimo más... Teniendo en cuenta que... Desde el gobierno de... Del señor Zapatero... Eh... En España... Se decidió quitar la publicidad... De Radio Televisión Española... Para solamente financiarse... Con aportes del sector de las telecomunicaciones... Más aportes directos... Del presupuesto de la... De la nación... Hace algunos años atrás... Había visto... Una ponencia... Que habían hecho aquí en Colombia... Precisamente en donde se hacía una comparación... De los canales públicos latinoamericanos... Con algunos europeos... Y en ese informe... Se hizo aquella vez... De que el aporte... Eh... De financiación de Radio Televisión Española... Era cinco veces mayor... Que el de RTBC... Acá en Colombia... Cuando en ese entonces ya... Llevaba... Eh... Cierto tiempo funcionando... Entonces para que se den cuenta... Lo que cuesta... Tener una televisión pública... Como dice uno... De calidad... Y robusta... Solamente... Haciendo la comparación... Con Radio Televisión Española... Haciendo... Obviamente una empresa... Bastante destacada... No solamente en España... Sino en Latinoamérica... Pues obviamente por cuestiones... Lingüísticas y culturales... Pero imagínense ahora... Con los otros canales... Con los otros canales públicos... De Europa... Eso por... Bueno... En esa parte... Y también una consulta... Que tenía que hacer... Respecto al caso de City TV... En su momento... Eh... Se dijo de que... Eh... Luis Carlos Sarmiento Angulo... Estaba detrás de la... De la concesión de los espacios... Del Canal 1... No... Bueno... Ellos estuvieron de pronto como que... En la cuestión de la licitación... A la final no quedaron... Yo vi una entrevista que... Que le hicieron a... Alguien cercano... De... Del grupo empresarial de él... Cuando en ese entonces... Le estaban... Le estaban preguntando a alguien... Si quería... Eh... Si quería de pronto como que lanzarse... A un tercer canal privado... Eh... En caso tal que se abriera la licitación... Y si... Y... Y... Y como que se llama... Y si lo quería hacer con un socio... Un socio extranjero... Como para darle un mayor... Capitalización al canal... Y según la respuesta que... Que había dado esa persona... Decía de que Luis Carlos Sarmiento Angulo... No necesitaba de otro inversionista... Porque él tenía... La plata suficiente... Para él... Eh... Crear un tercer canal privado... Entonces si... Supuestamente... Se dice que Luis Carlos... Que Luis Carlos Sarmiento Angulo... Es el hombre más poderoso de este país... Que... Imagínense... Eh... Ha estado... En cuanto asunto... Bastante importante... En este país... Hasta con lo de Odebrecht... Y... Pues... Bueno... Tiene el... Al periódico El Tiempo... Entre otras cosas más... Eh... Porque de pronto... Como que no se le miren... A definirse... Ya sea que le inviertan... Más plata... A City TV... Para... Eh... Mejorar de pronto... La... La cuestión de la... De la parte técnica... Así sea de pronto... Que no salga en HD... Pero al menos que... Que la... La imagen se vea... En formato 16-9... O si... De una vez... Dice... No... Nos... Vamos a... A esperar un tercer canal privado... O si por el contrario... Dicen... No queremos saber más de medios... Porque definitivamente... Este mercado no nos funcionó... Nos mantenemos mejor... En el... En el... En el negocio de los bancos... Entonces... No sé si de pronto... Alguien puede aclarar esa parte... O alguna... Con respecto a... Sobre el asunto... Vamos a responder las dos preguntas... Eh... Antes... Bueno... Pide la palabra... El señor Carlos... Se va a ir a la costa... Luego de... De que termine de decir... También... Cuando Andrés Felipe se integra... También va después de Carlos ir a la costa... El tema... Y con respecto al tema de... De la financiación de los canales públicos europeos... Creo que vamos a tener... A ver ese tema... Para la próxima sesión... Del domingo... O del sábado... El sábado o domingo... Vamos a tener la sesión... Con... Relacionado a la televisión... Pública... Medios públicos en Europa... Comparado con la... Con la televisión pública... Los medios públicos acá en Colombia... En cabeza de RTBC... Ya está publicada... La... Las cifras de... Exactamente... Las cifras de los ingresos de... De... De RTBC... Están publicadas allí... En la página de... Central Plus... Hay que comparar ahora... Cuánto invierte... Por ejemplo... La RTBC... Con respecto a... La RTBC de Colombia... Entonces... En la próxima sesión... Vamos a hablar... Sobre la televisión... Pública... Bueno... Ahí... En la actualidad... Hay tres... Con respecto a lo de... Mira... Está... En Europa... Está la BBC de Londres... La RAI de Italia... Televisión Española de España... En Alemania... Hay dos... Está la... ARD... Y la ZDF... Que son dos cadenas públicas de Alemania... La DW hace parte de uno de ellos... De uno de esos... De esos grupos... Pero hay que tener en cuenta que ya la... Hay que tener en cuenta que ya la... Hay que resaltar antes de algo... De la televisión pública en Europa... Y es que allá... Los mismos ciudadanos... Aportan un impuesto... Para la televisión pública... ¿Sí? Eso en el caso de la... De la ABC en Londres... Inglaterra... Los mismos ciudadanos... Aportan un impuesto... Para la televisión pública... Así que... Por eso... Tienen esas cifras... Tan... Altas... En cuanto a la financiación de... De estos canales públicos... Y ellos tienen derecho a decidir calidad... A estos canales... Que la RAI de Televisión Española... Bueno... También hay un aporte... Creo que de un... No son los sectores también que aportan ahí... Pero este tema lo vamos a dejar para la próxima sesión... Con respecto a CDTV... El tema de... De... De buscar los sarmientos... Él estuvo también participando... Como uno de los proponentes... Para quedarse... Con la concesión del Canal 1... En el año 2016... Con su proyecto de Alternativa TV... ¿Sí? El solo... Pero luego... Se retiró, ¿no? Decía que bueno... Él estaba dispuesto... O está dispuesto... A invertir... En un tercer canal privado en Colombia... ¿Sí? Pagar lo que sea... Montar su propia infraestructura... ¿Sí? Él no quiere ir por un canal... Público... Creo que por eso fue que se retiró... En ese... En ese año... Y dejó solamente... A aplicar comunicación... Entonces no sé si... Bueno... Lamentablemente se fue el señor Lurángel... Que conoce bien esta historia... En el domino... Este tema de... De buscar los ambientos... De su intención de quedarse con Canal 1... En el 2016... Y de su posterior retiro... Con su alternativa de televisión... De Alternativa TV... Que era como quería llamarle... A ese canal... ¿Sí? O a esa empresa que iba... En un... Supuesto de que quedara adjudicado... Con la licitación... Del Canal 1... Además de eso... En caso de que... Riscar los ambientos... Alguien... Gane una licitación... Para un tercer canal privado... ¿Sí? El tema de... Si el TV tendría que devolverlo... Tendría que devolver esa concesión... A Bogotá... Ahí yo he visto... Alguien... 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 Yo no la hago ni la lavada... No la lavada... ¿O qué? Por ahí... Por ahí he visto... Por favor... Alguien que apague ese micrófono... Por favor... Si no tiene el aire... Don Manuel... Por favor apague el micrófono... Por favor... Por favor... Bueno... Listo... Ok... Bueno... Me preguntan... Bueno... Tengo una... Una pregunta para ustedes... Tengo una pregunta aquí por interno... Que me la hacen... Aquí en mi cuenta personal... Y... Y me dice lo siguiente... Drake... ¿Cuál es la... La... El nuevo anime... Que se va a presentar... En el canal 1... Que tanto anuncian... Por estos días... Si tienen la respuesta... Por favor... Contéstemela... Para este usuario... Que en este momento... Está sintonizado... Con Central Plus... Y Central Plus... Bueno... Según información... Amigos... Palabras más... Palabras menos... Este... El... Amigo... La próxima... O sea... El... El... El grupo... Que más acercaría... Un tercer canal... Sería el de Sarmento Angulo... O sea... No... No habría ningún otro grupo... Que... Que se le mediera eso... Pues un grupo... El grupo nacional... Digamos que más... Que tiene más músculo... En estos momentos... Sería... El grupo de Sarmento Angulo... ¿Sí? El grupo... El grupo financiero... El grupo banquero... Del grupo Aval... Y otra... Tiene una cantidad de acciones... En diferentes empresas... Propietaria de varias empresas... Pero no podemos dejar de lado... También el grupo Jilinski... El reciente grupo que... Es propiedad de un señor... Que vive en Londres... De la familia Jilinski... Tiene dueño de... Del banco... ¿Cómo es el banco este... Que tiene el señor... Jilinski Sudameris? GNB Sudameris... Tiene también... Varias fábricas... Varias industrias... La fábrica de Yupis... Es de Jilinski... La fábrica de... De las sillas RIMATS... De los plásticos RIMATS... También es de Jilinski... El tema de... De varias... Varios hoteles... También es de Jilinski... Es un señor que también tiene... Bastante... El señor tiene mucha pata... Un señor que tiene... Bastante músculo financiero... ¿No? Tiene varias... Eh... Fincas raíces... Sí... El señor Jilinski... El señor Jilinski... Vendría siendo como el tronco... Colombiano... Si hablamos de... Comparando un poco... Con la... Con el tipo de actividad económica... Que tiene... ¿No? Muy por encima del señor... Sarmiento Angulo... Que se dedica más... A la parte financiera... A manejar el grupo aval... Pero el señor Jilinski... Tiene muchísimas más... Activas económicas... Activas económicas de fábrica... Activas económicas de... De hoteles... De... Bienes raíces... ¿Sí? Apartamentos en todos lados... Entonces... No solamente podemos dejar de lado a... O no podemos dejar de lado al grupo Jilinski... Ahora bien... También hay grupos extranjeros... Que podrían venir en... A invertir en Colombia... Así como lo hizo el grupo de... Emisfer Media Group... Está el caso de Televisa... Televisa se ha mostrado interesado... Y el grupo Prisa con Caracol Radio... El grupo Prisa... El grupo de Televisa... El grupo Cisneros... En su momento también estuvo interesado... En un tercer canal... ¿Sí? Grupos españoles como Antena 3... Entonces... Claro... Habrá que... Buscar las limitaciones... ¿No? Tampoco es que un... Tampoco es que un grupo... Se vaya a atrever a tomar un canal... Así como así... El canal privado... Lleva... Además de... Bastante músculo financiero... Para la inversión... También necesita apoyo técnico... Apoyo a inversión... Recuerden que los cadáneres privados como tal... Tienen que invertir en su propia infraestructura... No como el caso del canal del número... El canal del número... Costó... ¿Cuánto fue que costó la concesión? 105 mil millones de pesos... ¿Sí? Se lo entregan con... Con la red ya instalada... Ya solamente para operar... Listo... ¿Sí? Algo totalmente diferente... ¿No? Canal privado... Porque muchas piensan que todavía... El tercer canal privado en Colombia... Es el canal del 1... El canal 1 es un falso canal privado... Porque él opera... Él opera... En la modalidad privada... Pero... Su... Infraestructura... Sigue siendo el estado... Entonces... No podemos afirmar... Que el canal 1... Es el canal tercer canal privado... Porque... Su naturaleza... Es mixta... Su naturaleza no es privada como tal... Un 100%... Canal 1... Tiene... Si bien tiene unos... 60% de... Todos los colombianos... También tiene un 40% extranjero... También... Si giramos a Caracol... Su... Acción... Sus acciones son... 100% colombianas... El SN... 100% colombiano... Entonces... Canal 1... No es el tercer canal privado en Colombia... Es el... Digamos... Puede ser el tercer canal abierto... Nacional... Un tercer canal nacional abierto... Generalista... Pero no es... El tercer canal privado... Señal Colombia... Es un... También... Es un canal... Abierto nacional... Podría ser el cuarto canal nacional... Pero... No es ni privado... Ni el 100% generalista... Señal Colombia es público... Y tiene... Maneja un... Unos temas... Canal... Digamos que... Multitemático... Que... Que maneja temas de cultura... Maneja temas deportivos... Maneja temas infantiles... Maneja temas educativos... Entre comillas... Pero... Tercer canal privado en Colombia... No lo hay... Hasta hoy... No lo hay... Ni por lo menos en este gobierno... Se prevé que tampoco habrá... Aunque... La ministra... Nueva ministra... Que se llama... ¿Cómo es que se llama? Abudinech... Abudinech... Karen Abudinech... Karen Abudinech... Tenga un sesgo más político... Y no tan técnico... Como lo tenía... La anterior... Ministra Silvia Constahín... Que era más técnica... Que era más preocupada... Por el tema del internet... De la... De la cobertura... En los pueblos... Que este colegio no tiene internet... Que... Que miremos como llegamos a... A tener internet... A llevarles internet... A la gente de escasos recursos... A la gente que vive en la montaña... A la gente que vive en la playa... A la gente que... Que vive... En los sectores más marginados... Que abramos... Abrámosles cobertura... A los estudiantes... ¿Sí? Karen Abudinech... No es... No tiene la misma... Filosofía para trabajar... O la misma manera de trabajar... Que... Que Silvia... Abudinech es más política... Y a mí la más que toda la estrategia... Que le conviene a... A... Este grupo... Que nos conviene a nosotros como gobierno... ¿Será que metemos el tercer... ¿Será que abrimos licitación para un tercer canal privado? ¿Será que si abrimos un tercer canal privado en Colombia... Una licitación... Nos van a ver con buenos ojos... Eh... Digamos que... La comunidad... O... O... O la ciudadanía... Entonces habrá que esperar a ver... Pero yo dudo mucho de que... En este gobierno haya un tercer canal privado... ¿Sí? Quiero hacer un apunte acerca... Respecto... Relacionado a ese tema... Eh... Hace poco... Que incluso... Eh... Yo lo propongo también como tema para... Hablarlo aquí en unas... En próximas sesiones... Eh... Precisamente la ministra de la actual... Eh... Hace aproximadamente un mes... Eh... Se puede decir que como... Comenzó a socializar... Eh... Una próxima licitación... Para emisoras... Eh... Comerciales... Tanto en AM como en FM... Estaban como... Como dicen apenas en la... En... Como en la etapa de socialización... Como para verificar... Cuáles son los interesados... Y bueno... Precisamente hicieron una entrevista... Eh... En la W Radio... Se la hicieron a... A la ministra... En donde ella confirmó... De que habían... Creo que más de... Dos mil... Interesados... En todo el país... Que querían pues... Eh... Participar en esta... Convocatoria... O sea... Desbordó... Desbordó las... Las expectativas que se tenían al respecto... Bueno... Comenzaron a hablar... Más o menos de cómo eran los... Los... Los tiempos que se iban a dar... Para la licitación de las emisoras... Y esa cuestión... Entonces... Eh... La persona... No me acuerdo qué periodista... Era el que estaba acompañando... En ese momento a Julio Sánchez Cristo... Le preguntó... A Julio Sánchez Cristo... Que si esa licitación de emisoras... Se iba a hacer... Este año... O al menos... Al... Al... Comenzando el año entrante... Y él dijo de que eso no se iba... O sea... Como opinión personal de él... Obviamente... Que eso no se iba a hacer... Porque... Eh... En el caso de Bogotá... Solamente hay disponible... Una frecuencia... Para operar en FM... Entonces... Que iban a haber muchos grupos... Que se iban a interesar... Por esa frecuencia... Y entonces... Iban a... De pronto como que iba a haber un choque... Precisamente por la parte política... Y más que todo... Porque esa entrevista... Que le hicieron a la ministra... Fue enfocado... A un... A una columna de opinión... Que hizo... El vicepresidente Germán Vargas Lleras... Diciendo de que si se iba a hacer esa licitación de emisoras... Que no fuera... Eh... Por amiguismo... Ni que fueran a repartir mermelada... Ni esas cuestiones... Entonces... Julio Sánchez Cristo dijo de que... Para que este gobierno... Eh... De pronto no... No se... No se... Como dice... No se aceptara... No se... No fuera a tirarse de enemigo... A los grandes emporios... De los medios de comunicación... Lo... Lo más probable era que no fueran a hacer licitación de emisoras en este gobierno... Lo cual incluso la misma ministra... Le... Le corrigió y le dijo de que el asunto no era solamente Bogotá... Porque nada más tenía disponible una sola emisora... Que falta... Eh... Todavía faltan muchas ciudades... Muchas poblaciones... En donde sí se necesitan de emisoras... Incluso aquí en Cartagena donde yo vivo... Siendo ya una ciudad de... Oficialmente con un millón de habitantes... Y apenas hay trece emisoras en comparación con una ciudad más pequeña... Como Cincelejo... Que tiene más de quince... O incluso como Bucaramanga... O como Cúcuta más pequeña... Que Cartagena y tiene más emisoras... Entonces... Ya teniendo en cuenta una personalidad como Julio Sánchez Cristo... Que se atreva a decir... De que de pronto no vayan a hacer una licitación... Por cuestiones políticas... Ya da luces de por qué el tercer canal no pudiera... Estar arrancando al menos en este gobierno... Sí, el tema de las emisoras... Estas locales... Porque me imagino que son concesiones para emisoras locales... Ya te doy la palabra, Carlos... El tema de las concesiones de las emisoras... Me imagino que serán concesiones para... Organizaciones sin ánimo de lucro en su mayoría... Ahora hay que tener en cuenta algo... Si van a abrir licitación para dos mil frecuencias de emisoras... En diferentes ciudades... Entonces estamos dejando de lado de que el gobierno no está interesado... En invertir para la implementación de la radio digital terrestre... Recuerden que ya en Europa... La radio digital terrestre es un hecho... Si vamos a abrir licitaciones... Para emisoras en análogo... Entonces, ¿cómo vamos a hacer para después migrar a la radio digital... Si con esa cantidad de emisoras que tenemos aquí... Que van a abrir licitación y están en el aire? Miren lo que está pasando ahora con los canales locales sin ánimo de lucro... Por ahí preguntan... Están preguntando ahora en la anterior sesión... Preguntaban que... ¿Cómo van a hacer los canales locales cuando haya pagado un analógico? ¿Es que acaso el gobierno no los piensa ayudar? Entonces, eso es un tema bastante preocupante... Porque el gobierno no va a invertir o va a darle un subsidio... Para que estos canales locales emigren a la tecnología digital... O a la televisión digital... Los mismos canales locales sin ánimo de lucro... Tienen que sacar 500 millones de pesos... Según la información que tengo de Drake Camacho... 500 millones de pesos lo que cuestan los equipos... Los transmisores para migrar la tecnología análoga a la digital... En cada uno de los canales regionales... Perdón, los canales locales sin ánimo de lucro... ¿Cómo van a ser los canales locales sin ánimo de lucro? Por ejemplo, de una universidad... O de una iglesia... O de una comunidad religiosa... Para sacar 500 millones de pesos... Y hacer la migración digital... Es decir, que ellos no generan ningún tipo de ingresos... Los ingresos que ellos tienen... Son ingresos bastante bajos... Para poder adquirir esa migración... Entonces, ahí pregunta... ¿Conviene más a los canales locales sin ánimo de lucro para no desaparecer? ¿Estar en abierta... O conviene más estar en locales operadores? Entonces, como lo hizo actualmente Tigo... Que ha incluido... Varios canales locales sin ánimo de lucro de diferentes ciudades de Colombia... En su parrilla de programación a nivel nacional... Entonces, son temas que hay que tener en cuenta para aportar... Yo doy la palabra a Sebastián Calle... O no sé si estás corto de tiempo para dar la palabra a Carlos Giral... Que está pidiendo la palabra desde hace tiempo... Es decir, es decir... Ahí es donde viene... Ahí es donde viene a todas las que quieren... Lo que me dijeron de Congregación Mariana... Congregación Mariana nos ha interesado por una parte... Ya que... Es grande la operación que tienen que hacer... Para crear una torre de transmisión de la televisión digital terrestre... Por eso no lo quieren... Por eso están pidiendo una alianza con Telemedellín... Para poder tener una señal en abierta digital... Y así ellos poder transmitir... Porque ellos solos no pueden... No pueden... O sea, quieren pedir una... Quieren pedir un múltiple... Un múltiple para Medellín... Donde pueden incluir varias frecuencias... Bueno, habría que ver si dirán la posibilidad de eso... Pero me imagino que esa posibilidad de una... De abrir licitación para cuatro... Para una frecuencia de múltiples... Porque ojo, que los canales locales... Si ganemos el lucro... Tienen derecho solamente a una sola frecuencia... Y un solo canal... No pueden... No tienen derecho a múltiples... Solamente el único que tiene derecho a múltiples... En Colombia es CTTV... Como canal local privado... Porque CTTV no es ningún canal... Local sin ánimo de lucro... Sino un canal local... Con ánimo de lucro... Es decir, un canal local privado... El único que tiene derecho a múltiples... En Colombia es CTTV... Los restos de canales locales sin ánimo de lucro... En Colombia... Tienen derecho solamente a una sola frecuencia... Que es la de la 42 a la 42... 42, 43, 44... Creo que es... Y solamente pueden emitir un solo canal... Habría que ver... Cómo van a hacer este grupo de canales locales... En Medellín... Para que le den esa licitación a ellos... O esa frecuencia... Múltiples... A ellos allá... Ya por último me despido... Muchas gracias por integrarme... A esta sala de conversación... De la televisión... Y pues se alegue un feliz término de... De programa... Y adicionalmente a la audiencia... Que muchas gracias por escuchar... Y por escucharme... Y las preguntas que se han tenido en cuenta... A preguntar... Muchas gracias... Bueno... Muchas gracias a ti por el tiempo... Y ya... Vamos a... Vamos a... Bueno... Ya a las 5 yo me retiro... A las 5 yo me retiro... Ok... Entonces... Vas a finalizar por último... Con un tema... Bien... ¿Sabes lo que... Hemos visto de que... Todavía no se sabe... Que anime va a pasar... En el canal 1... También... Está más la expectativa... De cómo será el 2021... En el caso de la televisión... En Colombia... Porque... Como van las cosas... Después de la pandemia... Esperemos... A ver... Qué solución traerá... Porque... Según dicen... De que la inversión publicitaria... En televisión... Está cayendo... A pesar de que tenga buena audiencia... Pero la publicidad... Está cayendo... A ver... A ver si en el caso... En el caso del año entrante... A ver qué... Qué... Qué va a pasar... La televisión colombiana... Porque como... La televisión digital... Terrestre... En este caso... Todavía sigue... Con lo mismo... Porque parece que... Caracol... Y RCN... Poco le importa... El tema de la televisión digital... Terrestre... Y... Y la RTC... No tiene ni... Plata para eso... Seremos como... Uno de los últimos... Países del mundo... Porque sería una vergüenza... Para nosotros... En... Implementar la televisión... Porque como van las cosas... Estamos a paso de tortuga... Espero que le quede claro... Bueno... Vamos a darle paso a Carlos Giral... Y... Continuamos entonces... Con las preguntas que nos dejaron... En... En el chat... Carlos... Hola... ¿Cómo están? Buenas tardes... Adelante... Hay muchachos... No le ha dado tanto... Porque he estado un poco estresado... Estaba volviendo mucho... Y... Imagínese... No... Y... Y... Y lo del... Yo... Poco he hablado... Porque... De los temas que ustedes han hablado... No he entendido... Pues casi... De eso... Y bueno... Y... Como ya Sebastián se retiró... Y me... Yo quiero hacer una pregunta... Para todos... Es que... ¿Qué es lo que necesitan la televisión en Colombo? Reestructuración... Necesita que se restrue... La actitud... Porque es que... Si no hay actitud... En reestructurar la televisión... Regional... Privada... O pública... Entonces... No vamos a llegar a ningún lado... Entonces... Es que... Y también la misma comunidad... También que se ponga a hacer... En organizarse... Porque es que... No vamos a llegar a ningún... Lado... Y... Y el problema es que... Si nosotros... No alza... No tenemos voz... No van a... No va a ver... Cómo se va a... A estructurar viendas... Y en el caso de... De la radio... Y de la televisión... Por ejemplo... Yo voy a hacer... Lo de la ciudad... Lo de por ejemplo... Medellín... Cuántas de mis ruedas... Medellín en general... De radio... Tiene... 84... De esas... 84 emisiones... 84... Incluyendo comunitaria... Y todo... Del área metropolitana... En el fallo... Y una del oriente... Entonces... Por ejemplo... Y comparando con el canal... Telemedic... Telemedic... No ha entrado... La televisión digital... Terrestre... Porque... No hay... Y le digo... La verdad... Sinceramente... Y yo escuché... A un concejal... Del 2001... Desde el gobierno... De Sergio Fajardo... Porque dañó... Esa estructura... Que ya llevaba... En la ciudad... De la confianza... De los ciudadanos... Ya los ciudadanos... Desde el 2004... En adelante... No... Ya no hay confianza... Y por eso es que hay mucho monopolio... Y por ejemplo... Hablando del canal... Telemedicina... A fortaleciendo... Y este... Pero lo que pasa es que hay un consejo... Totalmente muy mediocre... Medio que... Toma sus decisiones... Y hay una junta directiva del canal... O sea... Por ejemplo... La estructura de la actual administración... De la... De Medellín Futuro... No tiene la visión suficiente... Y en el caso del programa... El camino al barrio... Es que apenas... Se juntó una junta directiva nueva de EPM... Y que el que usted sucede con EPM... Lo digo... Y tu ango... Pero la nueva junta que... Solito la administra... El señor alcalde de Daniel Quintero... No tiene esa visión... No tiene esa jerarquía de lo que lleva a la otra... La junta que reinició... Hace unos meses... Muchos años... Y la televisión comunitaria... Por ejemplo... El camino al barrio... Se lo transmite más gente... Y es que hay una alianza con gente... Porque es que EPM... La empresa pública de todos los antioqueños... Esa empresa que ya lleva 55... 65 años de experiencia... Y... Y cómo se va a perder esa visión... Esa responsabilidad social... De transmitir televisión... Porque a mí me parece que el señor alcalde... El señor Daniel Quintero... Tiene que poner... Cómo aclarar bien... Cómo... Porque es que no puede dejar a un lado... Un programa tan bueno... Es camino al barrio... Que es un programa que muestra... Todas las realidades de la ciudad... De los barrios de las... De las zonas... Tanto nororienta... Noroccidental... Occidente... Centro ambiente... Y los corregimientos... Porque es que también hay que mostrar... Cuál es la realidad... Y qué pena me da con los televidentes... Pero es que también... Que se pongan serios... Que tomen acciones colectivas... Que muestra esa realidad... Porque no las muestra... Porque no las muestra... Porque nos da miedo... Nos da pereza... Nos da como cohecho... Porque es que... Ya... Es hora... El cambio... Ya es hora que cambiemos... Ese chileza... Tú... Para que... Tengamos una televisión... Más eficiente... Y... Y podemos... Ganarle a esos países... Porque esos países... Se burlan de nosotros... Por eso... Y 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 ahí... Tomando esas acciones colectivas... Y diciendo a... A los empresarios... De que manera... Te dicen... Vea... Hagamos esto... Y esto... Esto no es fácil... Esto es un proceso... Que lleva años... Que... Pero hay que hacerlo... De una forma más organizada... Que no necesite... Que no... Que no vengan... Los choques de intereses... Como pasa con... Con lo de EPM... Con los canales... Con las administraciones... Porque mire... Que se perdió esa confianza... Y lo del tema... De las repeticiones... De las producciones... Eso también... Ahí es... Ahí si la quiere ver... Ahí están las plataformas... Y de esa netflix... Están más un video... Hay plataformas... Que usted puede pagar... A un costo... Muy económico... Y puede verlas... Por ejemplo... El tema de... Café... A una mujer... Porque... A veces... La internet... Da información... Errada... Y yo... Cuando investigue... Que tenía... 134... Watts... Y yo... Yo investigue... Donde está... La otra mitad de... Y duró casi un año... Esa producción de aroma... Con 355 capítulos... Que transmitió... Esa producción... Café... A una mujer... En 1994... 1995... Y le digo... Una cosa... RC... Ni jactos... Se crearon... En 98... O con televisión... Pero de televisión... Ya lleva... Muchos años... Más antes... Creo que tenía... Un aliado... Con Canal 1... Pero se separaron... En 98... a eso hay que aclarar eso de una vez porque cuando empezó cuando empezó la televisión colombiana y casi en los años 30 y sinceramente no podemos dejar esa 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 ese patrimonio esa conservación porque estamos dejando perder esa esencia de la televisión porque la gente que es algo algo bien pero la repetiría pierde esencia pierde totalmente la licencia en la crear algo nuevo porque ya somos una fuerza revolución ya otros países ya va para la quinta y apenas para la cuarta y bueno muchachos eso es mi como mi intervención y siquiera yo les voy a compartir con una página que yo me veo en una televisión se llama todo usted ve que lo maneja adri garcía les voy a compartir esta página que se llama gran ciudad de una página que hay le hemos que hablar con todos los protagonistas de noticias sí porque totalmente le demuestran las realidades y cómo se hace una televisión con debate con respeto y lo que hace juan carlos curta orchoa es es opinar con todos los protagonistas de la noticia y también tiene varios programas también grabados en youtube en facebook yo los invito para que lo sigan como gran ciudad juan carlos resultado en facebook gran ciudad me en instagram y en twitter también los pueden seguir y ahí muestra todo todo lo que debate con los demás entes políticos también con gente también de de transparencia y todo entonces esta es la página que yo les comparto y qué opinan ustedes venden como respuestas quiero como aprender de todo de ustedes gracias ok si la reestructuración de la televisión comenzó fue en el 54 la televisión colombia en el año 54 y con canal 1 13 de junio de 1905 con canal 1 claro manuel manuel aquí hacen te hace una aclaración aquí no sé si es verdad de que la brújula mágica era un programa educativo producido por la desaparecida programadora audiovisual emitida originalmente por el canal A entre 1993 y 1998 fue nuevamente repetido por el canal 1 desde el 2000 hasta el 2003 bueno aquí dicen que desde 1993 a 1998 que canal 1 lo repitió en el 2000 de 2000 a 2003 mientras que se volvió a emitir por el antes mencionado canal del león desde el 2002 hasta su desaparición en el año 2004 aquí dice Jordi Dennison mira acá aclarar que ese programa infantil se emitió por primera vez en enero del año 94 y la última emisión fue en el año 97 hubo dos presentadoras Patricia Castañeda hasta 1996 y el 96 al 97 fue Paula Morales ok vamos a responder preguntas para hacer las preguntas vamos hasta las 5 y media ahora si los dejo chao muchísimas gracias hasta las 5 y media ok Manuel gracias bueno vamos a responder las preguntas de los televidentes o de los seguidores y para terminar de hablar sobre los animes del 1 que no me dejaron de terminar de hablar vamos a responder las preguntas continuamos con los animes del 1 y seguimos con las respuestas si vamos con las respuestas de 1 vamos con las respuestas ahora doy la palabra hablo de los animes del 1 y vamos hasta las 5 y media hoy pues ya llevamos ya 3 horas pásame las preguntas para yo contestarlas si ya llevamos ya vamos a cumplir 3 horas tenemos 3 horas emitiendo esta sesión virtual John Yandri Durán pregunta bueno no pregunta sino que afirma los defensores del televidente de RCN y Caracol defienden más a los canales que a los televidentes el defensor del televidente pide que le escriban pero votan todo el programa en 2 o 3 temas si es verdad lo que dice este comentario este comentario es muy acertado porque los defensores del televidente en vez de ponerse de acuerdo con el televidente se ponen más de acuerdo están más el lado del canal no es sino que ah es que el canal esto el canal aquello que es que o sea nunca le dan es muy rarita la vez que le da la razonal al televidente eso sí verdaderamente lo que dice este comentario es verdad si yo le te respondo esta pregunta la que dice el muchacho me parece que los centros los defensores detenientes tienen que haber una reestructura del total porque está dejando el televidente como online y lo que ellos están lo que el televidente le está diciendo al canal sea privado no le está dando la respuesta adecuada a lo que le preguntan que como mejoras como una subvención como una petición eso no lo está haciendo los privados porque y le digo una cosa Colombia es el único país del boom que tiene defensoría inteligente yo no he visto otros países del mundo que tiene una defensoría inteligente sea un canal privado o público Colombia es el único país que lo tiene pero Carlos te corrijo disculpa te corrijo España a través de televisión española también tiene defensoría del televidente a través del segundo canal de televisión española creo que los canales públicos europeos a través de los canales culturales son los que tienen la franja de defensoría del televidente se puede decir que a nivel americano Colombia sí es el único país que tiene esa figura ah bueno listo porque yo sí gracias por por esa corrección porque porque Colombia es el único país de América Latina que tiene esa defensoría y en Europa España porque yo no hizo la mayoría ya era hora que los países del mundo tengan una defensoría del televidente y los canales porque se está presentando este tipo de cosas de polémicas pero sí perdón el tema de defensoría del televidente hay que recordar que bueno existen también creo que Chile también existe no como tal así como nosotros conocemos como defensoría del televidente pero sí existe lo que es la convención nacional de televisión que es muy rígida rígida con decirles que aquel programa que que llega a tener tener muchas quejas por 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 los televidentes ellos inspeccionan y miren si tienen que sancionar sancionar han sucedido dos casos en Chile como fue un reality que dieron por un canal por mega que se llamaba doble tentación y hubo muchas quejas del televidente a a esa a esa entidad y al canal lo sancionaron con millones de de pesos chilenos y el último fue el bailando por un sueño por canal 13 en Chile que se presentó un tema de de COVID y eso también fue reportado también por el tema de de la realidad que mostraban en el en el concurso en donde todos estaban bailando juntos donde todo era felicidad y la situación que estaba viviendo en el momento era de pandemia de crisis de todo eso entonces también creo que el tema del defensor del televidente ya es muy rígido no existe como tal el defensor del televidente de cada canal pero si existe alguien que que ve la por su derecho ah bueno eso bueno eso sí tiene una entidad muy buena que vigila todos los canales sea público o privado vea eso es lo que tiene que implementar también en Colombia porque es que no de independiente de acá porque los en los públicos de los regionales si le escuché teniente pero en los transportes no esa pregunta y me parece que que debe haber unas reestructuraciones de la defensor del televidente en el país como tal bueno vamos con otra pregunta de Oscar Andrés Sánchez si en eso en eso tiene en eso si va la razón venga adelante con la pregunta por favor Oscar Andrés Sánchez hace un comentario aquí lo hizo hace 42 minutos muy mal programación de caracol televisión los fines de semana en las mañanas y ojalá novela juvenil de Televisa como corazones al límite nunca han transmitido en Colombia muchachitas como tú etc José Segura tocando nuevamente el tema de los canales regionales la persona que tenga un dispositivo Roku puede ver muchísimos canales regionales y colombianos que ningún cable operador tiene como TDI Amordiscos TV Tropical Music TV y muchos más totalmente gratis alguien tiene información sobre este dispositivo Roku no sé que no tengo conocimiento de Roku no compañero no tengo conocimiento yo tengo entendido que ese dispositivo Roku es como una especie como de memoria o sea se conecta vía USB en los televisores viene siendo algo parecido como al Chromecast que le provee al televisor como si fuera una especie para convertir el televisor como una especie de Smart TV que le permiten ver ciertos contenidos interactivos además de algunos que otro canal de televisión y si no estoy mal creo que almacenes como Jumbo como el South son los que venden ese dispositivo o sea esa televisión vendría siendo como especie de una televisión por IP o IPTV no se podría decir que si si no igual los televisores Smart TV aceptan pues listas en listas de IPTV no se pueden conseguir fácilmente en internet con la extensión no me acuerdo cuál es la extensión de los canales en IPTV creo que es MDK algo así o MD4 M3U o M3U8 ahorita sí que decía sí pero la mayoría de canales que se consiguen por internet son canales por ejemplo hay una página no recuerdo el nombre ahora que constantemente todos los meses está publicando la lista actualizada de diferentes canales de televisión en el mundo pero más que todo son canales de televisión en Rusia en Italia de latinoamericanos hay pocos entonces no son canales tan tan conocidos tan comerciales bueno no hay más comentarios entonces vamos con la pregunta de Jim Bray Farid Parker que es bien activo en Central Plus mientras llega en el nuevo anime para Canal 1 que amplían a Sailor Moon en una hora a mí me parece muy bien totalmente de acuerdo porque una producción que va a ampliarse me parece que es excelente mostrar este tipo de contenidos animados y también y si continúa y me parece que a mí me encantan los contenidos animados porque le hace como sentir le hace esa 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 jerarquía esa emoción pues de una caricatura que le va a sentir emocional la diversión la felicidad total eso y no y contenidos para que lo mire por ejemplo le pongo el caso del club 10 el club 10 que ya empezó hace 22 años era una producción animada 100% colombiana que le siente esa emoción esa energía esa felicidad esa esa fe que los niños y los adultos les sienta esa felicidad esos contenidos animados los hace como tener esa esa actitud positiva divertirse cuando lo hacemos de forma real en las familias como el juego pues y todo eso se siente esa energía esa felicidad por ejemplo ustedes que opinan por ejemplo lo del club 10 que hicieron esos concursos por ejemplo los concursos del baile del lobo y yo me acuerdo también en el 2003 que hicieron un programa que iban a ser unos presentadores jóvenes y niños que iban a recorrer por los territorios en las ciudades y que tenía un convenio con la marca de los dulces como el super imperas ácido o sea la escucha de ese dulce de hace tiempos imagínense que esa que opinan ustedes sobre esa el tema del club 10 bueno fue un tema fue un programa que tuvo su éxito no sé cuántos años duró al aire creo que fueron más de 10 años que duraron al aire pero bueno todo todo llega todo tiene su ciclo quisieron experimentar otro tipo de franja después vino la franja esa de ¿cómo era que se llama la franja que daban después? play song que también pues tuvo su éxito en su momento quisieron experimentar algo con día a día en familia pero fue un fracaso con el tema de el sailor moon que de una hora creo que le vendría bien esa horita para el fin de semana porque caballeros de zodiaco debería debería emitirse de lunes a viernes también igual que dragon ball z ¿no? no sé qué opinas si exactamente porque esas son francas de las mañanas que en los fin de semana que los niños y los y los jóvenes adolescentes que les vea yo soy amante soy amante de las de las las cosas animadas porque eso le trae emoción le trae diversión le trae sentimiento le trae como sentimiento de sentir contento de seguir jugando así sea a un adulto también enseñarle a los niños de ahora que no esté totalmente pegado de una tarde sino enseñarles también como esa esa emoción de esas se desanimar el dragón boteta es un éxito y lo del club 10 duró hasta el 2015 hasta el 2014 más o menos porque una serie que fue un éxito total y del 2014 lo transmitió cartoon network en el 2014 al 2015 unas producciones y eso es muy bonito la experiencia de esas series animadas y por ejemplo lo del dragón boteta y hay otra serie que a mí me encantó de unos de unos animales que son conectados a una base de datos de red que es Digimon se lo han escuchado claro Digimon Digimon lo mismo pasa con los videojuegos los videojuegos también están conectados a un servidor a una base de datos y entre ellos inteligentemente hace de lo que nosotros tenemos que aprender como humano esto es lo más bonito lo más chévere es la televisión inteligente es buenísima pero también tiene que conservar esa televisión desde hace años y hay que modernizarla con Issa ese tipo de emociones de esa actitud positiva de esa innovación de esas buenas acciones colectivas que nosotros sí podemos hacerlo pero eso tiene un proceso entonces muchachos ya los televidentes yo como joven con autismo yo sé muchas cosas intelectualmente y me gusta practicarlas de pronto con ustedes conociéndolos en persona ok gracias Carlos vamos entonces a responder la otra pregunta que tenemos aquí el canal Caracol tiene los noticieros más largos primera emisión 5 y 30 9 y 30 de la mañana después de 2 y media a 3 y 30 de la tarde de 7 a 8 y 30 de la noche será que lo irán a dejar así por todo el tiempo o algún tiempo los reducirán en el horario son casi 9 horas de noticias al día en Caracol compañero vamos a hacer una 9 horas no 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 son más de 9 horas vamos a hacer una suma de cuánto emite el noticiero de noticias Caracol vamos a sumar de 5 y 30 de la mañana a 9 y 30 4 horas hay 4 horas tengan en cuenta 4 horas ok bueno vamos a sumar 2 y 30 a 3 y 30 cuántas horas caben van 7 horas 3 horas 4 y 7 ok ok bueno de 7 de 7 de la noche a 8 y media una hora y media llevamos 8 horas y media y más sí y más una hora de por la noche sí una hora de noticiero 9 horas y media sí porque vea el de las 11 por ejemplo son 9 11 de 11 y media son 9 horas 9 horas y media son las 9 horas bueno 9 horas y media imagínense usted bueno entonces a ustedes no les parece como muy muy aburridor 9 horas o sea de un noticiero tan largo y todo porque Caracol no tiene y eso que ya ya me lo confirmaron el motivo en que Caracol extiende esta hora o sea que el noticiero es bastante excesivo bastante largo es porque Caracol no tiene programación en la franja de 2 de 2 de 2 y 3 de la tarde como la ven ustedes entonces claro o sea que de las 4 franjas de las 4 franjas que hay en un canal de televisión de 4 franjas que son 18 horas 9 o sea la mitad o más de la mitad de esas de esas franjas más de la mitad le pertenece a Noticias Caracol más de la mitad 18 horas 18 horas y media entonces por eso insisto por entonces por a a Noticias Caracol ahora a Caracol ahora porque yo sigo yo yo vengo insistiendo con ese tema porque o sea después de tanta tanta alargue de noticiero porque no sacan hombre Caracol vamos a sacar un canal de Noticias Caracol ahora tan para que tanta aplicación para que tanta vaina así comento en la página de Caracol televisión y en las redes sociales del canal del canal de Noticias Caracol están transmitiendo todo el día el noticiero de Caracol de Noticias Caracol ahora hasta la hasta la medianoche y ya regresan nuevamente a las 6 de la mañana o sea que tienen 6 horas de descanso y para el tema de Caracol televisión o sea del noticiero pues porque se está transmitiendo tanto porque como están ahora se extendieron porque están transmitiendo en todas las regiones del país en cada región por ejemplo y hay una sesión de Caracol en la noticia del mediodía que se llama Agenda Verde que es la que reemplaza es la de Bancolombia más cerca ahora que ya tiene un convenio con Caracol televisión en el noticiero y EPM el anterior de Caracol tenía en el convenio con Bancolombia ahí hay dos y porque se extendió hasta las 8 y media por el tema de la pandemia del COVID-19 y además que ya la vacuna ya está casi cerca pero no sabemos cuándo llega la vacuna del COVID-19 y me preocupa porque no volvió nada tuvo su estrella por lo del tema de la pandemia que están transmitiendo en todos los canales nacionales lo de prevención del gobierno nacional de IMS cuando llegue la vacuna van a dejar de emitir ese programa institucional de la nación mientras que se supera esta problemática por eso es que lo extendieron media hora más en noticieros de las 7 de la noche de 7 a 8 y media bueno vamos a seguir respondiendo preguntas ya se nos está cumpliendo el tiempo ya dejaron de emitir el chavo el chapulín colorado el chespirito en todo el mundo hace casi dos meses por los libros de los derechos entre Televisa y los hijos del fallecido de espíritu Jordi Denison Riasco bueno yo tengo la pregunta ¿qué misión va aquí por interno? si continúa ¿qué sabes sobre él? ok bueno me preguntan por interno es me dicen Drake ¿qué conocimiento tiene usted sobre el nuevo anime que se está promocionando en el canal uno desde hace más de una semana al final comentó algo ¿qué anime? ¿qué? al final de la transmisión comento si alguien tiene la respuesta le agradezco que me responda Jordi Denison bueno hace un comentario que dice que en el año 2008 RCN promocionó la telenovela mexicana Palabra de Mujeres de Levisa pero no pudo emitirla José Segura habla respecto miren aquí nos responde lo del que estamos hablando de Roku ahora y dice afirma que si es TV IPTV IPTV y el dispositivo se encuentra en almacenes listo en un costo entre 160.000 a 300.000 pesos hay un aplicativo en Roku que por país suramericano y centroamericano te permiten ver más de 40 canales entre regionales y privados dice que se consiguen almacenes al costo si claro es correcto lo que nos decía Rodolfo que decía que es un dispositivo que se puede encontrar en almacenes de cadena hay exactamente hay muchos dispositivos pero hay que analizar muy bien esa tecnología IPTV es un como te le digo con conexión de RIP entonces hay que mira si es inalámbrica o algo pero es dependiendo de la conexión de R puede ser la velocidad porque unas veces también se le puede caer el ancho de banda juega un papel importante en la televisión de IPTV incluso hay ya operadores de televisión por este medio de IPTV que tú le pagas 15 mil pesos y ya puedes tener incluso tu televisión por suscripción por este medio y miren fíjense que fíjense que actualmente las transmisiones de corresponsales las transmisiones en vivo que hacen los corresponsales en Noticias Caracol o en cualquier otro canal de televisión donde haya noticias están transmitiendo estas transmisiones en vivo de corresponsales por el sistema de LightU el sistema de LightU utiliza también el sistema de IPTV es decir transmiten en video utilizando la red de transmisión de operadores móviles por internet yo tengo una vecina aquí que tiene ese servicio de IPTV y si entra en una 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 tracalada de canales hablando aquí si o sea le entra una gran cantidad de canales y la vecina me manifiesta que ella paga 25 mil pesos paga por el servicio y entran todos 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 los canales todos los locales los nacionales los regionales los internacionales o sea es una maravilla esta esta IPTV pero el problema es que como la señora no tiene como un ancho de banda así que digamos que bruto como tiene ancho de banda así que tal porque la señora cuenta con 10 con 10 megas de velocidad se congela mucho y resulta que se congela se para mucho entonces la verdad pues yo creo que para ver este tipo de de televisión yo creo que la persona debería de contar con más de 30 megas para ver una televisión sin que se pare sin que se detenga y todo eso pero o sea la va a ir o sea y paga mensual y no es y no es un y no es un decodificador eso es como como un dispositivo algo así que que tiene que pagar el mensual y toda la cosa pero no sé y además otra cosa que no me gustó de la IPTV es que la IPTV es como muy atrasada no sé no sé no le no le di gracia yo más bien yo prefiero la televisión directa si más más en vivo porque es que para ver televisión en IPTV tiene como un minuto de retraso entonces como que creo que no vale la pena eh Drey le responde esa pregunta el problema de esas veces en IPTV es por la calidad de video por ejemplo si va a transmitir por ejemplo calidad 19-20 por 1080 o sea en calidad HD alto no se le va a atrasar entre 10 a 20 segundos lo mismo pasa en la radio para que escucha esto eso sí es verdad es por eso es verdad sí sí eso sí eso sí es verdad sí porque es que porque cuando cuando porque yo mismo cuando yo coloque digamos un canal que está en en SD y no y no bien pero es que cuando cuando un canal está en HD sí la verdad sí se pega se pega bastante eso de lo que tú dices eso sí es verdad bueno entonces aquí hablan de que Caracol repite mucho las noticias o sea tiene cuatro ediciones pero muchas de esas noticias que presentan cada edición son las mismas noticias que repite o repite las mismas noticias de la mañana e incluso de la tarde también sí repiten mucho repiten mucho la información durante el día eso sí es verdad yo opino que lo que disculpen yo opino más que todo que lo que el asunto de Caracol es que lo subdirectiva sus programaciones son demasiado frescos como ellos saben que la gente los ve ellos no hacen tantos cambios porque ellos fácilmente en vez de de poner esas extenuantes emisiones de noticiero pueden hacer de pronto dentro de esa misma franja algún tipo de programa informativo que de pronto pueda profundizar ya sea noticias en regiones o cosas por el estilo por ejemplo en España hay una serie de programas que comenzó con con televisión española que se llama España Directo es una es como una especie de magazine informativo en donde ya se tratan diversos temas pero con un enfoque informativo dura casi gran parte de la tarde en televisión española y ese mismo formato lo terminaron exportando para los canales regionales de España fácilmente Caracol puede hacer algo así sin tener que extender el noticiero y además de eso también refrescar el televidente pero entonces como que se queda y ese es el gran problema de Caracol en toda su programación es que como la gente siempre lo va a ver como la gente difícilmente va a cuestionar algo de Caracol entonces la gente consume eso y el canal o las directivas del canal los programadores del canal de pronto como que dirán no vamos a seguirle mostrando eso porque eso es lo que la gente quiere hay otra y otro comentario que les voy a hacer por ejemplo yo quiero comentar de Telemedellín por ejemplo en Telemedellín a las 6 de la mañana dan y noticias noticias pero no repite tanto las noticias como las enfocados también en la ciudad en el Valle Aburrá y también trata de temas también de ciudad del Valle Aburrá también de Antioquia y me gustó y la del medio y a mí me sorprendió por ejemplo de la misión de la una de la tarde de una a dos que es la transmisión del panorama internacional o sea que eso es un cambio muy grande que hizo el canal en su noticiero y no se extiende tanto como como caracol o sea hagamos la suma por ejemplo de 6 a 9 de 6 a 8 transmite de 6 a 9 transmite noticias de 1000 a M o sea habla con temas en vivo y en directo van 3 horas y de 12 a 2 van 5 horas en el canal y después sigue el de las de 7 a 8 hasta ahí llega y ya llega la repetición la franca pues de 11 a 11 y media está media horita nomás o sea que son canales los canales locales también tienen un papel fundamental pero no repite tanto pero repite pocas veces lo más importante de la noticia y eso y a mí me encanta pues que sea cosas nuevas y muestran cosas acciones colectivas y todo eso y eso me gusta también la televisión local y también que muestra también lo del mundo también eso me parece un cheve espectacular lo que hace el M.I.G. ¿qué opinan ustedes también con respecto de esto? bueno el tema de fíjense que el tema de Caracol dice Caracol ahora hay una programación totalmente diferente cuando no están emitiendo noticias las emisiones centrales de noticias Caracol cuando dice Caracol ahora no está transmitiendo la misma emisión de noticias Caracol que remiten en la señal principal están dando programas o bien están dando noticias de la alianza informativa latinoamericana noticias de Ecuador noticias de Perú noticias de Argentina noticias de Brasil con cada uno de los corresponsales que mandan sus notas de prensa a Caracol entonces si se dan cuenta por ejemplo que noticias Caracol ahora no emiten las mismas noticias que dan Caracol la señora principal lo que tiene un programa una sesión de noticias internacionales con la alianza latinoamericana de noticias yo por eso sigo insistiendo Caracol voy a sacar noticias Caracol ahora como canal TDT yo sigo insistiendo sigo insistiendo ahora no sé si precisamente a través de la gestión de los moderadores de Central de Central se pueda de pronto como que no sé si a través de un derecho de petición una consulta que se haga a través de la sala de redacción de noticias Caracol exponiendo la idea como para ver qué posibilidades habría de que ese canal pueda estar a través de la TDT o al menos después de que ya suceda lo del apagón analógico sería una buena idea la verdad sería una buena idea bueno hay que consultar a Manuel Jauregui Manuel Jauregui que es si ha tenido pues contacto con Central Plus Manuel Jauregui que es hace parte de la edición que hace parte perdón de noticias Caracol habría que preguntarle porque si preguntamos por la parte por la parte oficial que enviara una carta nunca nos irán a responder entonces creo que con Manuel Jauregui tendríamos una mejor respuesta bueno aquí dicen que se necesita un internet de 5 megas en adelante que funcione espero que positivo no señor falso no se necesita más de 10 megas de 10 megas ok bueno yo creo que ya va siendo hora de despedirnos de esta sesión virtual éramos 10 personas quedamos 4 4 personas bueno bueno antes antes de irnos por favor colabóreme con la información de hace rato que me están preguntando por interno que cuál es el nuevo anime del canal 1 que se está anunciando próximamente en el número ahora si tienen información si tienen conocimiento sobre eso el tema del anime bueno ya todo el mundo sabe que el canal 1 va a emitir un nuevo anime en reemplazo de Dragon Ball Super que se acaba próximamente por ahora pues ahora que se acaba Dragon Ball Super me imagino que van a dar unos especiales nuevamente como especial un resumen de lo que emitieron anteriormente en Dragon Ball Super la información que se sabe bueno ya hay 4 ocios para emitir se habla de 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 Redmi Medio se habla de Dragon Ball GT se habla de Pokémon se habla de Naruto incluso está la posibilidad de que también incluyan a Dragon Ball la primera saga pero en estos momentos están en negociaciones todavía no hay un parto oficial de cuál es el anime en sí o de manera oficial que va a transmitir el canal del número están esas 4 opciones hay otros otros animes me imagino que estarán negociando también pero hasta el momento lo único que se sabe es que el próximo mes es decir ya desde la próxima semana aunque comienza octubre me imagino que empezarán ahora la noticia lo mismo que en octubre también viene la serie de acoso la serie o la miniserie brasileña que están promocionando también viene para el otro mes o sea que viene el tema de la serie de acoso el tema del nuevo anime y también hay una nueva novedad en canal 1 y es que van a emitir dos domingos de octubre van a emitir un programa cristiano creo que a las 8 de la noche son información del urángel que vio la la publicidad de la promo de un programa cristiano un programa religioso que van a dar dos domingos de octubre a las 8 de la noche dos domingos entonces para tenerlo en cuenta yo quiero que todos sigan pendientes a las redes de Central Plus porque si no es esta semana es la otra vamos a emitir o perdón vamos a publicar de manera oficial o por primicia cuáles son cuál es el horario de emisión de la miniserie brasileña acoso producida por Red Globo en el año 2018 y también vamos a dar la noticia de cuál es el nuevo anime emitir los fines de semana y su horario de estreno entonces para que estén pendientes de las redes de Central Plus durante esta nueva semana que comienza padre que genial bueno bueno a los a los contratos que tengo yo en mi en mi cuenta de desde de Facebook les quedo debiendo la la crítica al canal win premium al win más sí porque sé que todo el mundo está esperando pero ya tocará dejarlo para dentro de ocho días sí vamos a dejar el tema de win sports vamos a colocarlo entre de los temas para la agenda el próximo fin de semana sabemos que vamos a hablar sobre televisión pública mundial sí comparar un poco la televisión pública de Colombia con con la televisión pública europea incluso la mía que hay con la televisión pública de América Latina y vamos a hablar de win sports y bueno esos dos temas me parece muy buen tema me parece muy buen tema que toca lo de win sports porque mucha gente está como muy decepcionada por ese canal premium porque ese canal premium y yo crítico también a los clubes de clubes profesional Colombia que están representando a la mayor porque ellos son los que tomaron la decisión de poner ese canal premium esos ya vinieron desde el 2016 por el canal premium y no es por culpa del señor sino de los 36 clubes del club profesional que aprobaron eso por fin mayor y está dejando por fuera a otros medios total ese es el tema que vamos a tratar la otra eso es eso es exactamente eso es lo permite el compañero para dentro de 8 días me gustaría me gustaría me me dejara tocar ese ese tema porque es que muchos contactos que tengo yo acá me lo han pedido que mire que el canal premium que mire que usted que está en 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 center plus es la página más más vista así que por favor colabórenos a ver aunque aunque le voy a decirle algo de esperamos que el canal porque el canal no van no van a hacer absolutamente nada pero esperamos que siquiera al menos se le se le se tome conciencia de de decir que no se deben cobrar por este canal y eso es de lo que tengo mucho material tengo yo acá porque de porque definitivamente este este tema sigue siendo muy polémico lo del canal premium de verdad tengo mi mi punto de vista mi punto crítico y eso es de lo que yo voy a tocar ojalá este carlos ojalá que esté ahí presente para que usted me puede dar una opinión también al compañero y también a nuestro invitado que tenemos acá ¿está de acuerdo? ojo ojo bueno y yo te propongo otro lo podemos hacer el sábado porque el domingo estoy en un por compromisos personales estamos en una integración de de verlo la gas compasión aquí en la ciudad ok si vamos a darlo para el sábado perfecto entonces entonces pongámonos de acuerdo el sábado de acuerdo para para nosotros y el domingo o sea el sábado lo vamos a hablar y el domingo también para el el resto de 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 seguidores porque me imagino que aquí también de lo que están siguiendo esta página de Central Plus me imagino que también quieren este saber cómo es la 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 crítica que yo voy a hacer referente a este canal pero mientras tanto la gente cada ocho días sigue opinando bajo el bajo el hashtag lo pagará su madre y obviamente ese hashtag no va a perdurar por siempre entonces así que Carlos nos ponemos en en contacto para para ponernos de acuerdo el sábado y el domingo también para terminar de completar lo que voy a hablar de este de este canal no vamos a arrancar el sábado entonces vamos a emitir la sesión virtual el sábado me parece bien porque el domingo no puedo entonces vamos a emitir la sesión virtual del sábado con dos temas centrales el tema de la televisión pública a nivel mundial y la situación de WinSports ojo el sábado entonces arrancamos con tu intervención Drey sábado sobre WinSports arrancamos contigo yo también quiero aparte de de ok listo entonces sí o sea vamos a hablar de lo que era la televisión de antes las las emisiones de la televisión de antes y de lo que y de lo que es hoy en día así que si de pronto algunos de ustedes me van a colaborar o sobre todo Carlos si tienen algún aporte hazlo saber y que con mucho gusto aquí el día sábado entonces pues ahí estaremos en punto el sábado ahí hay puntalitos para el sábado también esperamos al señor Rodolfo también que nos puede ayudar al tema de la televisión pública en Europa tiene bastante conocimiento sobre la televisión pública en Europa y lo esperamos también para el próximo fin de semana esperamos contar con usted bueno listo con mucho gusto Dios mediante estaré entonces con ustedes entonces voy a publicar mañana ya a publicar lo que es la nueva sesión virtual para el día sábado a la misma hora dos de la tarde entonces estén pendientes a las publicaciones de Central Plus en diferentes redes sociales para que amplíen un poco el tema de las novedades de Canal 1 que esta semana van a salir y desde luego esperemos que estén primero en Central Plus como primicia vamos a ver que hay acá bueno aquí dice última opinión dice aquí creo que Caracol en sí no es un buen canal solo es que es canal mimado y mal acostumbrado por la misma Colombia última opinión que es el seguidor que está hasta ahora conectado no sé cuántos hay actualmente porque no me parece el número de seguidores que están en vivo actualmente pero de hecho bueno Caracol Televisión es un canal que es un canal popular en Colombia y a raíz de eso es que la gente tiene bastante sintonía sobre él porque no hay otra razón para que Caracol pues tenga tantos niveles de audiencia no sé qué opinión tienen ustedes respecto a esto para terminar ya hay que admitirlo Caracol es uno de los canales más vistos en Colombia es el más visto eso sí no hay que negarlo la verdad ok bueno entonces agradezco a todos los participantes que estuvieron hoy aquí en esta sesión virtual una vez más con nuevos integrantes tuvimos 10 personas ya muchos se han ido desde las 2 de la tarde llevamos aquí transmitiendo ya más de 3 horas 3 horas y media exactamente transmitiendo en el Facebook Live de Central Plus agradezco a todos los seguidores a los 12 14 15 que estuvieron conectados de manera fija en Central Plus en esta sesión virtual por la atención prestada y la sintonía que cada vez nos 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 adhiere nos nos invita pues a seguir emitiendo estas sesiones virtuales para compartir diferentes temas que hay sobre la televisión la radio el cine la prensa escrita en nuestro país recuerden que la próxima semana el sábado vamos a abarcar temas como la televisión pública en el mundo el tema de Wingsport la situación que hay actualmente sobre este canal el canal polémico premium del grupo profesional colombiano además de ello la televisión clásica televisión ayer y televisión de hoy no siento más entonces me despido por parte de ustedes si no sé si quieren despedirse también ustedes de los seguidores hasta entonces hasta la próxima bueno entonces bueno a ustedes por habernos acompañado durante estas tres horas y media de de charla de información a Robolfo un saludo a Carlos Siral un saludo a nuestro compañero un saludito no sé los esperamos el próximo este sábado bueno yo también yo despido a todos los de Centrar Plus muchas gracias por muchas gracias a todos y todas a las dos siempre fueron comentados en esta charla tan emocionante tan importante para que todos aprendimos de todos y todas al pueblo y para el pueblo muchas gracias muchachos los vemos escuchando esta sección el próximo sábado 3 de octubre a las 2 de la tarde y recuerde que las buenas acciones colombianas en la televisión se transforma con un granito de arena y vamos a seguir a él muchas gracias para todos y que tenga un feliz resto de tarde de domingo y gracias por el grito de independencia gracias de antemano por la invitación que me extendieron por parte de Central Cruz nos vemos entonces la semana que viene bueno bueno en la televisión de la televisión Gracias.